... 8 menos cuarto de la mañana, así amanece Canarias, estamos en directo en el parque temático de Arrecife, la capital de Lanzarote. Como pueden comprobar a esta hora de la mañana, pues parece que hay algo de viento, lo vemos en esas palmeras que se mueven. También Calima, que se divisa en ese horizonte, y el sol, que ya intenta salir en esta jornada de viernes. Buenos días, Canarias. El Tribunal Supremo suspende el régimen de visitas de un padre en Tenerife que ha cumplido condena por violencia de género. La sala sostiene que el hombre sufre desajustes psicológicos que le impiden tener una relación con su hija de cuatro años. Los magistrados se apoyan en los informes que lo señalan como una persona agresiva, por lo que no se garantiza la integridad de la menor. La Fiscalía va a investigar si hay delito de odio en los gritos machistas de un grupo de estudiantes en un colegio mayor de Madrid. Son gritos contra la residencia femenina que está justo enfrente. Por lo pronto, el centro ya ha expulsado a varios de los universitarios. Todos los residentes estarán obligados a participar en cursos de sensibilización y voluntariado social. Lo ocurrido en este colegio, calificado por algunos como una tradición onovatada, ha causado indignación en las calles y reacciones en la esfera política. Es nuestro sonido del día. Lechazo a estos comportamientos machistas, inexplicables, injustificados. Es precisamente la muestra más evidente de que en este país hace falta educación sexual y hace falta también que desde las instituciones dejemos de legitimar los discursos machistas que niegan la violencia. Es asco a la hora de ver eso y imaginarse que sus hijas pueden estar en el edificio de enfrente. Pero es absolutamente inadmisible y en esto tenemos que ser muy firmes. Muere un niño de cinco años en la explosión de un local comercial en Alcorcón, en Madrid. Su hermano de nueve meses y su madre están muy graves. El menor ha muerto intoxicado por el humo. Los primeros indicios apuntan a que una fuga de gas en las obras que se estaban realizando en el local que está debajo de la casa familiar es la causa. Otros ocho vecinos también tuvieron que ser hospitalizados. Putin no está bromeando. Hay amenaza de una apocalipsis nuclear. Esa es la advertencia que ha hecho el presidente norteamericano Joe Biden. Mientras, se eleva ya siete la cifra de fallecidos por los ataques de Rusia contra la región de Saporilla, en Ucrania. Canarias recibirá 9.687 millones de euros a través de los presupuestos generales del Estado para el próximo año. El gobierno regional asegura que el archipiélago nunca ha recibido tantos fondos desde el Estado. Las islas, dice el Ejecutivo, se mantienen entre las comunidades con más inversión por habitante. Y nuevo hilo de esperanza para las personas con Alzheimer. Aunque los resultados son preliminares, los científicos están investigando con un nuevo fármaco que podría reducir hasta en un 27% el deterioro cognitivo en las fases tempranas de la enfermedad. Y poco a poco va cambiando la imagen de la costa de Santa Cruz de Tenerife. El litoral de Valle Seco aspira a convertirse en un nuevo espacio de ocio en la ciudad. María Herrera, buenos días. Sí, los trabajos de tres de los cuatro diques para la contención del mar ya han finalizado. Ese cuarto estará previsto que termine en los próximos días. Continúa la construcción de los edificios auxiliares, también del jardín y de los muelles. Y la finalización del conjunto de la obra está prevista para junio de 2023. En unos minutos hablamos con Carlos González, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Acudir al colegio o tomar el transporte público se ha convertido en toda una hazaña, tanto para los vecinos como para los escolares y sus familias, en el colegio José Tejera, en Ginámar, en Gran Canaria. El responsable de esta situación, un semáforo que no funciona, Geray Sosa. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, vecinos y familiares del colegio público José Tejera quieren acabar con la incertidumbre a la que, según ellos, sus hijos se enfrentan cada día cuando cruzan este paso de peatones que les lleva hasta el colegio. La rotura del único semáforo existente les resta seguridad. Enseguida hablamos con los afectados. Bueno, y como han transcurrido las últimas horas en el archipiélago, conectamos ya con la sala operativa del 112. Laura Otero, su portavoz. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Alguna incidencia? Pues a esta hora estamos pendientes de dos incidentes que el 112 ha registrado en los últimos minutos. Hablamos del incendio de un vehículo en Puerto del Rosario. En este incidente, por el momento, no se han registrado heridos y ya se encuentran interviniendo los recursos de emergencia. Y el otro, el accidente de un vehículo que ha chocado contra otros vehículos que se encontraban estacionados en La Rotaba, en Tenerife. En este caso, están interviniendo los bomberos ya que el conductor ha quedado atrapado y en principio estamos también a la espera de que la ambulancia haga la valoración sanitaria para conocer el alcance de sus lesiones. Gracias, Laura. Buenos días. Un saludo. Buenos días. Bueno, ya lo ven. Mucha precaución en las carreteras. Vamos a echar un vistazo a los mapas de tráfico actualizados para comprobar cómo se circula a esta hora en la capital tinerfeña. Como pueden comprobar, pues, retenciones en el entorno de la piscina municipal. También en la avenida Manuel Hermoso Rojas. Y también en los accesos a la avenida marítima a la altura de la refineria. Y en cuanto a las palmas de Gran Canaria, parece que hay algo de retenciones en los túneles de Julio Luengo y también alguna retención muy puntual en el Paseo de Chile. Habrá hecho una parada la suerte en Canarias. Vamos a comprobar los números agraciados en los sorteos celebrados anoche. Este es el número premiado en el sorteo de la 11. El 6.882. La combinación ganadora en la Bonoloto. 11, 21, 37, 42, 43 y 46. Complementario el 16. Reintegro el 4. Y en cuanto a la primitiva, estos son los números premiados. 16, 19, 20, 22, 24 y 25. 15 ha sido el complementario. 0, el reintegro. Y el boleto agraciado en la Lotería Nacional, el 77, 295. Bueno, y en los deportes seguimos hablando de la competición europea y el protagonismo de los equipos españoles. Fati Febles, buenos días. Sí, con buenas noticias, Antonio. Tres partidos, tres victorias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Vamos a empezar por la Europa League y el gol de David Silva en la Real Sociedad. En el triunfo Donostierra. También ganó el Real Betis en la Roma y en la Conference League el Villarreal del también gran canario Jeremy Pino, que disputó los últimos 35 minutos de ese encuentro. Además, hoy, por otra parte, vamos a hablar de Iriome González. Seguro que todos lo conocen como futbolista del Tenerife o del Lugo, entre otros. Pero es que ahora es piloto de rally. Vamos a conocer esa nueva faceta del tinerfeño. Y este domingo, a partir de las 2 menos 10 de la tarde, arranca una nueva temporada del programa de los servicios informativos de esta casa, Canarias Es Deporte. Hoy hablaremos con su director y presentador, José Luis Perdomo. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp, el 679-773-238. Lo tienen en pantalla. Estamos esperando sus mensajes. Pueden hacernos llegar, por ejemplo, una denuncia vecinal o vídeos de algún hecho que esté ocurriendo en su barrio. También pueden hacerlo a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Es viernes 7 de octubre. Tenemos muchos asuntos que contarles aquí en Buenos Días, Canarias. Comenzamos. Bueno, ayer bajaron las temperaturas en muchos puntos del archipiélago. También tuvimos cielos cubiertos en buena parte del norte de las islas. Vamos en directo hasta la capital tinerfeña para comprobar cómo amanece ese punto de Canarias. Como ven, pues, la calima. Sin duda que parece que va a ser hoy, que está siendo hasta ahora, la protagonista. Tenemos esa imagen en directo de los montes de Anaga, en la capital tinerfeña. Como vemos, calima. Y parece que por el momento no sopla viento en esa zona. Bueno, ¿cómo se presenta el fin de semana? La calima va a seguir siendo la protagonista. Vamos a preguntarle a nuestro meteorólogo, Edgar Sedrés. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Parece que sí. Esa calima que salía a la península al comienzo de semana nos llega ahora con el régimen de los alicios. Y nos acompañará seguramente el fin de semana. El lunes tendrá a ir a menos. Buenos días, Canarias. Vuelve la calima al archipiélago. Lo hace a todos los niveles, no a solo en superficies, sino también tanto en superficie como en medianías y en cumbres. Polvo en suspensión en general poco importante, pero que nos acompañará en mayor o menor medida a lo largo de todo el fin de semana. Miramos la imagen del satélite. Ese polvo en suspensión no se deja ver. Tenemos nubosidad de tipo bajo de forma dispersa por el norte de las islas, que por el régimen de los alicios queda retenida especialmente por el norte de las islas de mayor relieve. También veremos algunos pinceladas de nubes altas, no son en general muy importantes, pero nos acompañarán a lo largo de toda la jornada. Vemos la predicción. Nubosidad de tipo bajo y a menos de 1.200, 1.300 metros de altitud, anclada principalmente por el norte de las islas de mayor relieve. Y cabe la posibilidad de que esas nubes del norte nos dejen algunas gotas, principalmente en las medinías del nordeste de la isla de La Palma, en el extremo nordeste de Nerife y en las medinías del norte de la isla de Gran Canaria, principalmente a esta hora de la mañana y a últimas horas. El tiempo más soleado en zonas costeras del sur, donde se registrarán las mejores temperaturas. También nubosidad en cantidad variable en Lanzarote y Fuerteventura. Tenemos algunos intervalos de nubes bajas por el norte y el oeste de Fuerteventura, en el norte de Lanzarote y en la isla de La Graciosa y, como decimos, en el resto. Ambiente soleado con algunas pinceladas de nubes altas y ese polvo en suspensión en general poco importante. Temperaturas hoy sin grandes cambios. Bajarán ligeramente las máximas en zonas del interior de la isla de Trelife, en el entorno del Teide. En la costa las máximas se moverán entre los 25 y algo más de 28 o 29 grados a primera hora de la tarde. Sopla el viento alicio, es más intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Y hoy el viento en Lanzarote y Fuerteventura se acelera especialmente en las vertientes sur y en zonas de interior. Viento de componente norte. En Cumbres tenemos vientos del norte-nordeste más intensos en el Teide, aunque perderá intensidad durante la tarde. Y en el mar, para ellos que se quieran acercar hoy a la costa, la situación más tranquila por las costas del sur y del oeste, donde predomina la marejadilla, por las del norte llegan series de olas entre el metro y el metro y medio de altura. De cara a mañana, la situación será muy similar a la de hoy. Aumentará la probabilidad de precipitaciones especialmente por el norte de las islas de mayor relieve. Y como decimos, esas nubes serán bastante compactas por el norte de las islas más montañosas y cabe la posibilidad de que nos dejen lloviznas, principalmente en zonas de medinías orientadas al norte y nordeste de las islas más montañosas. Veremos también muchas nubes, especialmente a primera hora en el norte y el oeste de la isla de Fuerteventura y sobre todo en el norte de Lanzarote y en el archipiélago de Chinijo. Nos acompañarán seguramente a lo largo de toda la jornada. Y en el resto, jornada de ambiente soleada o salvo por el sur y el oeste de la isla de Trerife, donde también veremos abundante nubosidad y habrá condiciones para que esa nubosidad se llegue a desarrollar lo suficiente como para dejarnos algún chubasco también en zonas del interior, en el entorno de las cañadas, principalmente en las horas centrales del día y a primera hora de la tarde. Mañana las temperaturas apenas cambiarán, quizás subirán ligeramente las mínimas, las que se registrarán a primera hora de la mañana en zonas del interior de las islas más montañosas, en la costa valores que se volverán a mover entre los 25 y algo más de 28 grados a primera hora de la tarde. El domingo la situación será muy similar, nubosidad de tipo bajo retenida por el norte de las islas de mayor relieve y cabe la posibilidad que en la jornada del domingo vuelva a aumentar el polvo en suspensión, principalmente en las islas más orientales, porque el viento en medianías y zonas altas girará a componente este. La nubosidad más destacable, como decimos, por el norte de las islas de mayor relieve, cabe la posibilidad nuevamente en el domingo que esas nubes nos dejen algunas gotas, principalmente a primeras y últimas horas en zonas de medianías del norte de las islas. Como decimos, el ambiente más soleado en zonas costeras del sur y también veremos nubosidad en cantidad variable, especialmente a primeras y últimas horas en Lanzarote y Fuerteventura. Como decimos, la calima podría volver a aumentar por la mitad oriental del archipiélago, aunque la tendencia es que ya de cara al lunes ese polvo en suspensión vaya desapareciendo. Y en el mar, a lo largo de todo el fin de semana, la situación más tranquila por las costas del sur y del oeste de las islas, donde predominará la marejadilla, por las costas del norte tendremos mar combinado, es decir, entre mar de fondo y mar de viento, las olas se moverán entre el metro y medio y los dos metros de altura y además, el domingo tendremos luna llena, por lo que las mareas pueden ser algo más amplias de lo normal. Vamos a finalizar hoy con el atardecer de ayer desde Famara, desde la isla de Lanzarote, y si nos fijamos al fondo de la imagen, sobre el norte del archipiélago, el extremo más norte, en la isla de La Graciosa, se aprece ya ese polvo en suspensión que llegaba ya al final de la tarde de ayer, calima que hoy tenemos en todo el archipiélago, ese polvo en suspensión afecta a todos los niveles, pero como decimos, no es tan destacable como la que teníamos a comienzos de semana, que era una calima más de invierno, el más que afecta a zonas sobre todo de costa, y que es la más perjudicial para la población, porque es una calima muy densa, en este caso hoy es una calima más dispersa, que afecta en mayor medida a todos los niveles de la atmósfera, y como decimos, tenemos un ambiente ya algo más fresco, nada que ver con comienzos de semana, con ese ambiente más caluroso y de bochorno, régimen de alicios, muchas nubes por el norte, y para aquellos que quieren hacer planes a lo largo de todo el fin de semana por el norte, no se descarta que tengamos algunas lloviznas, porque lo que conviene es tener a mano el paraguas. Bueno, visto lo visto, adiós al veranillo de San Miguel. Sí, en principio tenemos ya temperaturas más frescas, régimen de alicios, nubes por el norte y algunas lloviznas, pero el tiempo más soleado y veraniego, pues no lo podremos disfrutar a lo largo de todo el fin de semana, sobre todo por el sur de las islas. Gracias Edgar, buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, y abrimos nuestro kiosco de prensa para repasar las portadas de los principales periódicos en papel, y comenzamos con los periódicos de la provincia de Las Palmas, lo hacemos con Canarias 7, que destaca el presupuesto del Estado para 2023, es el mejor de la historia para Canarias. Son palabras del portavoz del Ejecutivo, Antonio Olivera, el gobierno canario hace una lectura muy positiva del proyecto de ley y admite mejoras vía enmienda. El periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, también en referencia a las partidas del Estado para el archipiélago, récord de fondos para las islas en los presupuestos del Estado, unas cuentas expansivas mantienen la inversión y elevan un 24% las transferencias para financiar servicios básicos esenciales. El gobierno garantiza que la prórroga de la ayuda al transporte en Guaguas salga de una partida de 600 millones para todo el país. Repasamos también los periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos con el periódico Diario de Avisos. En alusión a las obras del Anillo Insular, los robots ya han perforado el 60% del túnel de Erjos en el Anillo Insular. Las escapadoras avanzan una media de 50 metros cada semana por la boca sur y 25 por la norte en la construcción del mayor paso subterráneo de Canarias y uno de los más largos de Europa. Los tubos se encontrarán en el verano de 2023. El periódico El Día, la opinión de Tenerife, también en relación a una de las medidas que en principio incluirán los presupuestos generales del Estado. El Estado garantiza la ayuda del 50% para Guaguas y tranvía y récord de fondos para las islas en los presupuestos de 2023. Elevan un 24% las transferencias para financiar los servicios públicos esenciales. Abrimos también los periódicos de tirada nacional y arrancamos con el diario El Mundo, que se hace eco de esa crisis interna en Vox. Abascal aparta a Ortega Smith para calmar el creciente malestar en Vox. Cargos territoriales celebran su sustitución por Garriga. Tenemos buenas sensaciones, repetirá candidatura a la Alcaldía de Madrid y también destaca El Mundo, el gobierno da un 92% más a Cataluña que a Madrid. Ayer conocíamos también el reparto de los fondos de los presupuestos generales entre las diferentes comunidades autónomas. El periódico El País. Los presupuestos del Estado para 2023. La inversión pública marca un récord con los fondos de la Unión Europea. El proyecto para el año electoral trata de evitar el enfriamiento económico. Bruselas aporta este año unos 28 mil millones más los pendientes de ejecución. El gasto en pensiones sube un 11% por la revalorización y las nuevas jubilaciones y fotografía para el nuevo premio Nobel de Literatura. La francesa Annie Agnós. Y el periódico ABC. El Estado pone 39 mil millones extra para cubrir el agujero de las pensiones tras subirlas un 8,5%. El gobierno premia a Cataluña que volverá a ser la comunidad autónoma que recibirá más inversiones. Es casi el doble que Madrid. Y fotografía para la crisis en Vox. Abascal aparta a Ortega Smith tras el pulso con Olona. Y hoy en la viñeta hemos elegido la imagen de Morgan para el periódico Canarias 7 en la que leemos a una mujer que en principio, por lo que se ve en la imagen, es la madre de uno de los estudiantes de ese colegio mayor de Madrid. Y dice, desde que está en ese exclusivo y selecto colegio mayor, Borja Mari se ha espabilado y ya llama, perdón por la palabra, zorras a las chicas que serán las empleadas, sus empleadas, el día de mañana. Ha sido una noche complicada en Alcorcón, en Madrid. Los servicios de emergencia continúan valorando el estado del edificio que este jueves registraba una fuerte explosión en uno de sus locales en Obras. Un niño de 5 años ha fallecido por intoxicación e inhalación de humo. El hermano del fallecido, otro menor de 9 meses, ha tenido que ser trasladado a un hospital con pronóstico grave. La madre también entró en parada cardiorrespiratoria, pero la intervención de los médicos lograron revertir esa situación. Se cree que los trabajos en un restaurante de uno de los locales del edificio causó esa explosión. Las llamas se extendieron rápidamente hacia las viviendas superiores, dejando a medio centenar de personas desalojadas. Fundamentalmente hemos asistido a los integrantes de un domicilio, una mujer y sus dos hijos, los tres en parada cardiorrespiratoria. Por desgracia, el otro menor de 5 años ha fallecido. Igualmente hemos asistido a 8 pacientes con intoxicación de humo leve, con pronóstico leve moderado y han sido trasladados a distintos hospitales. En Madrid, los gritos y amenazas machistas de un grupo de estudiantes a las compañeras de otra residencia universitaria ha provocado toda una oleada de reacciones a nivel social y político. El colegio mayor condena los hechos, investiga cómo se pudo orquestar y ha expulsado a varios estudiantes. La Fiscalía investigará si hay delito de odio. ¡Puntas! ¡Lanís de vuestras patrilleros que abandonan! ¡Sois unas putas infámaras! ¡Os prometo que vais a apoyar todas en la capela! ¡Vamos a buscar! La imagen y sobre todo el sonido hablan por sí solos. Una escenografía pactada y perfectamente ensayada para humillar y denigrar a las compañeras de otro colegio mayor. Hay un sentimiento de vergüenza por lo que hicimos y por la imagen que se está dando el colegio. Yo creo que es una broma que se ha ido de madre y por supuesto la dirección creo que está tomando medidas al respecto para solucionarlo. Son gente que supuestamente se presupone educada, son los futuros profesionales de este país que se comportan como bestias. El presidente y otros responsables políticos han condenado los hechos. Para que demos una respuesta unitaria, amplia, común, de rechazo a estos comportamientos machistas, inexplicables, injustificados y absolutamente repugnantes. La única reacción del colegio Elías Aguja hasta ahora ha sido la expulsión de uno de los estudiantes. Aplicaremos el código de disciplina del colegio mayor, el reglamento del régimen interno que se dice. De momento tenemos una persona expulsada del colegio mayor. La fiscalía investiga ahora si los hechos constituyen un delito de odio. Bueno, lo condenaba el presidente del gobierno, pero la repulsa política ha sido casi unánime. Es precisamente la muestra más evidente de que en este país hace falta educación sexual y hace falta también que desde las instituciones dejemos de legitimar los discursos machistas que niegan la violencia. Asco a la hora de ver eso y imaginarse que sus hijas pueden estar en el edificio de enfrente. Pero es absolutamente inadmisible y en esto tenemos que ser muy firmes. Bueno, miramos a Ucrania, allí continúan los bombardeos. Los preocupa la situación en la región de Saporilla. El frente se encuentra cerca de la mayor central nuclear del país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado esta madrugada que el mundo se enfrenta a una amenaza de guerra nuclear por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba. Saporilla vuelve a ser el blanco del ejército ruso. En un ataque nocturno con siete misiles destruyó numerosos edificios. Al menos siete personas han muerto y cinco están desaparecidas. Preocupa la central nuclear que está en la línea de frente. Vladimir Putin ha ordenado su control. Unas instalaciones donde trabaja personal ucraniano. El organismo internacional de energía atómica ha reiterado el peligro de abrir fuego cerca de esta planta. Otro aspecto de esta planta es eléctrica. Si la instalación de zapatillas no trabaja, nosotros en Ucrania obtenemos ciertas dificultades. Tenemos una situación donde... Selesky asegura que su ejército ha recuperado 500 kilómetros cuadrados de territorio en la región de Herzog. Han liberado una docena de asentamientos que Rusia se había anexionado con el referéndum. En otra región, en Harcourt, han localizado los cuerpos de 534 personas en una fosa común, entre ellas 19 menores. Junto a esta fosa aseguran haber encontrado decenas de supuestas cámaras de tortura. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado en un comunicado que el mundo se enfrenta a una amenaza de guerra nuclear por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba y ha advertido que el presidente ruso no está bromeando. La Fiscalía sueca asegura que sospecha que se realizaron detonaciones en dos tuberías del gasoducto de Nord Stream. Tras una inspección, se han localizado cuadrofugas y hablan de sabotaje grave. Pues ante la guerra, una respuesta de unidad a la primera cumbre de la Comunidad Política Europea se ha reunido en Praga con 44 líderes del continente europeo. Un encuentro que ha servido para mostrar la unión del continente frente a Rusia en apoyo a Ucrania, así como el objetivo de intentar estrechar más su cooperación. Se abordan temas tan importantes como la amenaza nuclear de Putin, la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia o establecer un tope al precio del gas. Además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado esta cita para mantener un encuentro con somólogo turco. El gobierno del Estado destinará al archipiélago para el próximo año 2023 los presupuestos más altos de la historia. Lo dice el Ejecutivo Canario, que ahora tendrá que revisarlos por si si hace falta alguna corrección, pero se muestran satisfechos, dice al mejorar todas las partidas. Valoración más que positiva la que hace el gobierno de Canarias tras conocer que los presupuestos generales del Estado destinarán a las islas un 14% más. Es la más alta de toda la historia en la serie. Son más, casi 10.000 millones de euros. La partida para el régimen económico y fiscal también crece hasta los 844 millones de euros y se incluye una inversión directa de 400 millones. Mejora en todos los ámbitos que son importantes para Canarias. Por primera vez, el PIEC en Canarias va a superar los 42 millones de euros. De hecho, van a ser 45. Por lo tanto, no solo se logra mantener los recursos para empleo, sino que incluso se mejoran. Cifras conocidas en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde Olivera respondía también a preguntas de los periodistas sobre la relación actual del Pacto de las Flores tras la pérdida de confianza anunciada por Podemos en el Cabildo de Tenerife. Las relaciones son muy positivas y es una cuestión que queremos destacar y recordar una vez más. El Ejecutivo también anunció que la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales ha sido ya enviada al Consejo Consultivo y que ha creado un protocolo de medidas para animales ante situaciones de emergencia. Los presupuestos generales del Estado ya están en el Congreso. Se da inicio así a un trámite que se prevé que culmine antes de que acabe este año. El proyecto presentado por el Gobierno se marca como prioridades la inversión y el gasto social. Las cuentas para 2023 ya son oficiales. Esta foto simboliza el inicio de la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Igualmente, las cuentas incluyen dotaciones para planes integrales de empleo en algunas zonas de nuestro país. En concreto, mantenemos 45 millones para Canarias y también 30 millones para la isla de La Palma. Ahora viene el camino difícil conseguir los apoyos para sacarlos adelante. La ministra ha apelado al sentido de Estado. Para que Pedro Sánchez siga, el amo en Cloa necesita estos presupuestos, pero no son los que necesitan los españoles para poder frente al duro año 2023 que se plantea. Sin duda alguna, estamos ante unos presupuestos electoralistas. Las cuentas que entrarían en vigor el 1 de enero incluyen la revalorización de las pensiones, el aumento de sueldo de los funcionarios o la ayuda de 100 euros para las familias con hijos menores de 3 años. Paralelamente, en el Congreso se sigue tramitando la ley trans o la reforma de la ley del aborto que han superado el veto del Partido Popular y de Vox. Bueno, ya saben que tanto el Gobierno Central como el Banco de España han actualizado sus previsiones de crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto para este año y para el próximo. Sobre la situación económica, también sobre los presupuestos, queremos charlar con Javier Marrero, que es economista. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con una última hora que conocíamos ayer mismo por la noche. El FMI que alerta de una inminente recesión global que podría extenderse hasta 2026 si siguen subiendo los tipos de interés. ¿Por qué ocurre esto? Alemania está ya en números negativos. España no todavía. Llevamos dos años de crecimiento para compensar el bajón que tuvimos de nuevo, el 10% con la pandemia. Pero la subida de los tipos de interés básicamente es para intentar controlar la inflación que parece que está desbocada en todos lados, en Estados Unidos y en Europa también. Y la única herramienta de la que se dispone es la subida de tipos de interés por parte de las autoridades financieras y eso es lo que van a hacer. Entonces, ahí no tienes mucho margen. Tú tienes que elegir qué hago. Pero paro la inflación porque la inflación al final me lo destartala todo, me destartala presupuestos, predicciones, me destartala todo y está muy alta. No es que esté al 2 o al 3%, es que ha llegado a estar al 10% el mes pasado. Enfrío la economía o dejo que la economía siga caminando y me arriesgo, ¿sabes? Siempre tienes esa dicotomía. Y yo creo que al final el FMI está viendo que el interés de los países es seguir subiendo los intereses hasta que la inflación esté controlada y eso va a llevar a una recesión sí o sí. Bueno, decíamos que tanto el Gobierno Central como el Banco de España han actualizado previsiones, las mejoran para este año pero las empeoran para el próximo. ¿Era esto previsible? No, bueno, pues yo por lo que he visto por lo menos las previsiones de crecimiento de España son mejores para el año... Bueno, te refieres a este año 2022 y 2023. No, para el año 2024 sí son un poco mejores. Sí, eran previsibles, claro, lógicamente. Hay una crisis que tiene muchos frentes ahora mismo. Una parte de la crisis que tenemos es una crisis que además no tiene fin previsible que es la crisis energética y que está afectando a todo el mundo. Reino Unido ya está anunciando que va a cortar la luz durante tres horas al día los próximos días que avisará con 24 horas de instalación. Reino Unido, estamos hablando de uno de los países más importantes del mundo miembro del Consejo de Seguridad va a tener que cortar la electricidad. Entonces, sí, es previsible. Lo que no es previsible para mí es que dentro de dos años vayamos a tener beneficio porque es que el futuro es difícil de ver. Yo no sé, habrá gente que tiene más información que yo seguramente, seguro. Pero yo el futuro no lo veo claro todavía. Hay un montón de incertidumbres ahora mismo no solamente desde el punto de vista de la guerra de Ucrania. El mayor suministrador de energía de Europa y el partido que más genera trigo para el planeta están liados a tortas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Eso va a ir a más? ¿Va a ir a menos? Pero después hay más incertidumbres desde el punto de vista económico con toda la inflación y tal. En el caso de la previsión para el próximo año que empeora, el gobierno la rebaja a seis décimas hasta el 2,1%, pero el Banco de España es que lo hace a la mitad de lo que había estimado en junio y la sitúa en el 1,4%. ¿A qué se puede deber esta considerable diferencia entre lo que prevé el gobierno y el Banco de España? Buena pregunta. Si los dos tienen la misma información, si los dos hacen los estudios en base a los mismos datos, ¿cómo es posible que uno le dé una cosa y otro le dé otra diferente? Yo creo que, a diferencia, a diferentes predicciones de comportamiento, es decir, hay una parte de la economía muy importante que depende de cómo la actividad se lleva a cabo. Que sea más dinámica, que sea menos dinámica, la recaudación como vaya, que las empresas ganen más dinero, que las empresas ganen menos dinero, al final eso se traduce en impuestos, se traduce en fondos para el Estado y entonces ahí hay una diferencia de predicciones. El gobierno es mucho más optimista, lógicamente, y el Banco de España es mucho más pesimista. ¿Y quién suele acertar más en las previsiones? Esa es otra buena pregunta, porque normalmente hablamos mucho de predicciones de lo que va a pasar el año que viene, pero lo que nunca hablamos es de lo que pasó el año pasado y de quién acertó. Yo creo que, bueno, cada uno tiene sus motivos, pero yo creo que el Banco de España no está tan condicionado por el momento y por las condiciones que el año que viene las condiciones políticas van a estar muy influenciadas porque va a haber dos elecciones. La vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que, pese a que la previsión del próximo año empeora, España va a crecer por encima de otras economías de nuestro entorno, incluso por encima de la media de la eurozona. Claro, porque también bajamos más que los demás. Es decir, en realidad, España, con el crecimiento de este año, incluso el del que viene, lo que venimos a hacer es poner el Producto Interior Bruto al nivel del año 2019. Lo que hemos hecho ha sido recuperar en dos o tres años todo lo que perdimos en el año 2019, 2020, de la pandemia, que bajamos un 10%, una barbaridad la actividad. Hemos recuperado un 5, después un 4, después un 2, pues al final lo vamos a recuperar en dos o tres años y nos vamos a poner donde estábamos. No es que vayamos a estar con un crecimiento. Hombre, si es verdad que España tiene un crecimiento superior a otros países porque tiene unas condiciones también diferentes, ¿no? Y es verdad que el turismo se ha reactivado y es verdad que hay gran parte de la actividad que se ha vuelto a activar. Y hay cosas que se están haciendo ahora que no se estaban haciendo antes. Se está trabajando en energías renovables. Es verdad que España, por primera vez quizás en su historia, tiene recursos naturales para trabajar en el campo de la energía y al presidente Sánchez en ese sentido se ha pronunciado. Los otros líderes políticos de la oposición también. Y yo creo que hay un campo de cosas por hacer, ¿no? No estamos exactamente... Y además no dependemos tanto porque tenemos un mix bastante más compensado de lo que tiene Alemania o lo que tienen otros países. ¿Cómo reciben los mercados el hecho de que justo en este momento en el que la previsión para el próximo año empeora se presente el presupuesto con mayor gasto público de la historia? ¿Esto transmite confianza de que las cosas no van a ir tan mal o genera inquietud? A ver, a mí me parece que el tema está claro. El año 2023 es un año electoral. Hay unas elecciones en mayo, me parece que son locales y autonómicas primero y después hay unas elecciones generales. Entonces, claro, yo disparo el gasto porque lo que quiero hacer es que es la historia más antigua del mundo. La obra siempre se termina justo antes de las elecciones y se planifica para que esté terminada justo antes de las elecciones de forma que todo el mundo vea... ¿Y eso cómo lo reciben los actores económicos? ¿Que se vaya a poner mucho dinero sobre la mesa cuando la previsión ha empeorado? Yo no sé cómo lo reciben los actores económicos porque cada uno es de su padre y de su madre pero tú piensas que el presupuesto, los presupuestos generales, el presupuesto consolidado de ingresos está en torno a los 389 mil millones de euros y el de gastos 582 mil. Es decir, son casi 200 mil euros más de gastos que de ingresos, según leía en Europa Press en el resumen. ¿Cómo se van a financiar esos 197 mil millones de ingresos de diferencia entre ingresos y gastos? Se van a financiar, hasta donde yo sé, con deuda pública. El Banco de España también eleva su previsión de inflación para el próximo año. Estará de media por encima del 5%, la sube tres puntos. ¿Ese nivel de IPC es asumible otro año más para las familias españolas? Es lo que hay. Ya decía el cantautor que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Es lo que hay y tenemos que adaptarnos. El IPC se ha disparado porque hemos estado fabricando dinero, le hemos dado a la máquina de hacer dinero para compensar la pandemia, tanto en Estados Unidos como en Europa, como locos. Y hemos puesto un montón de dinero en la calle. Entonces, es que es matemático. Tú fabricas dinero, la economía sigue siendo al mismo tamaño, el dinero vale menos, la inflación sube. Ahí no hay muchas vueltas que darle. Pues Javier Marrero, economista, gracias por habernos dado las claves, ayudarnos a entender mejor la situación de esas previsiones económicas y cómo va a estar la economía en estos próximos meses. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Novedades en el denominado caso Mascarillas. El juez cita a declarar como investigados a tres familiares de Raico González, el propietario de la empresa RR7. Son la madre, la mujer y un primo. Así lo adelanta Atlántico este jueves. Están citados a declarar el próximo 11 de noviembre. Recordamos que se investiga la compra de un millón de mascarillas por cuatro millones de euros durante la pandemia. Mascarillas que nunca llegaron al servicio canario de salud. El periódico añade que también se ha solicitado un informe a la audiencia de cuentas y el documento de la policía de aduanas del aeropuerto de Gran Canaria, en el que supuestamente se acredita que las mascarillas que llegaron a Gran Canaria y que fueron destruidas eran falsas. Segunda jornada del juicio por el accidente del tren Alvia en julio de 2013 con 80 víctimas mortales y casi 150 heridos. Tan solo ha declarado Francisco José Garzón, el maquinista del tren, ya que la jueza ha decidido posponer la declaración del ex responsable de la seguridad en la circulación de Adif, algo que no ha gustado ni al abogado de las víctimas ni al abogado del maquinista, al que hemos podido escuchar pidiendo perdón por lo sucedido. Me reitero lo que ha dicho que la víctima quiere perdonar, pero yo fue de un accidente y no pude evitarlo. Bueno, y recuerdan estas declaraciones que van a escuchar. El vicepresidente de la comunidad, Enrique Osorio, decía que los familiares de los ancianos que murieron por COVID ya han pasado página. Yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que esas familias yo lo he superado. Pues en respuesta a esas palabras, en el pleno de la Asamblea de Madrid se ha escuchado gritos de dimisión a Enrique Osorio. ¡Dimisión! 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 Señora Jacinto, señora García... Una petición, la de dimisión de los grupos de la oposición que viene motivada por esas palabras que escuchábamos sobre los mayores en las residencias porque el vicepresidente ha tratado de eludir la creación de una comisión de investigación en la máxima institución autonómica en la comunidad de Madrid. ¡Señor Sánchez, silencio! Le pido dignidad y respeto. Dígale a su vicepresidente, a quien preside cuando usted está afuera, dígale que pida disculpas y que abandone el gobierno de Madrid. Las dos cosas, que pida perdón y que se vaya. Mis declaraciones están en la web y están transcritas y a ellas y a ellas me remito. Estoy harto de que cambien lo que digo para hacer política cutre. Comienza la temporada alta de cruceros en Puertos de las Palmas y lo hace con el reto de mejorar las cifras del último año que lo situó como líderes en España en este tipo de turismo. Juan Francisco Martín es el jefe comercial de la Autoridad Portuaria de las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, comienza la temporada alta de cruceros. ¿Qué previsiones manejan? ¿Cuántos buques y cuántos turistas? Bueno, el año actual, el año 22, todavía no llegaremos a las cifras del 2019, aunque ya la temporada empieza con cifras superiores al 19, pero el primer semestre de este año todavía la industria de cruceros no se había recuperado del todo. Entraremos en el 23 ya con cifras superiores al 2019 y ya te digo, desde esta temporada lo estamos viendo ya el mes de lo que llevamos de septiembre a octubre ya hemos superado las cifras del 19. En el último curso, Puertos de las Palmas lideró ese ranking español de tráfico y eso que se quedaron un 40% por debajo de las cifras previas a la pandemia. Apunta usted que este año no se va a lograr esa recuperación al 100%, ¿cuánto tiempo puede llevar eso? No, ya desde enero del año que viene, febrero, lo notaremos. Como bien apunta, arrastramos todavía un 40% menos de tráfico y pues muy bien que se inicie la temporada con cifras del 19, todavía arrastramos seis meses de estadísticas todavía por debajo del tráfico. Pero lo que es la temporada de invierno, la temporada 22-23 que iniciamos ahora, al final de temporada sí habremos superado las cifras del 2019. Hace menos de un mes presentaban ustedes los proyectos para tres nuevas terminales de cruceros en los puertos de la provincia de Las Palmas. ¿Cómo van a ser esas infraestructuras y cuándo van a estar listas? Efectivamente, en plena pandemia sacamos a concurso público la construcción y explotación de terminales de cruceros en los tres puertos de la provincia y por fuerte el mercado creyó en el futuro y se presentó al concurso y la empresa ganadora es la la dire mundial en terminales de cruceros y estamos en el proceso de inicio de obra en el puerto de Las Palmas concretamente se está desmantelando y después iniciaremos la demolición de las antiguas terminales de ferry y la antigua terminal de Jeffoy para poner los terrenos a disposición para la construcción de la nueva terminal. Esto nos llevará dos años nos acogerá dos o tres temporadas esperamos que estén operativas para octubre noviembre de 2024 así que lo que estamos haciendo en este momento es montando carpas terminales provisionales para funcionar estos dos años de obra afectarán más al puerto de Las Palmas porque las obras en el mismo sitio donde operamos a los buques de cruceros y en menos medida las instalaciones en el puerto de Arrecife y en el puerto del Rosario ya que son instalaciones nuevas no existían ese tipo de instalaciones y con lo cual no hay demolición ni todos los problemas que lleva el inicio de una obra nueva. Están haciendo ustedes también una apuesta por lo que se conoce como bunkering el suministro de combustible a las embarcaciones a los buques de hecho hace muy poco lo declararon como actividad estratégica ¿por qué? ¿qué supone esto para el puerto de Las Palmas? Bueno ya la Unión Europea estableció una norma que declaró el suministro de combustible que es suministro de energía el bunkering antiguamente era carbón después empezó con los fueles y ahora está ya con los nuevos combustibles y da con el servicio eléctrico ya fue declarado y modificada la ley de puertos de España como servicio básico y lo que ha hecho el puerto de Las Palmas precisamente para apoyar la transformación del sector de los antiguos combustibles a los nuevos combustibles y lo que significa para las empresas en adaptación etcétera es utilizar un instrumento que nos permite el plan general de la ciudad a efecto de que las instalaciones existentes puedan renovarse y mejorarse para adaptarse a los nuevos combustibles sin tener en cuenta que el periodo de concesión se vence o no se vence es una declaración que tiene efecto no solamente declaración de la autoridad portuaria dando la importancia que tiene este servicio para el puerto de Las Palmas prácticamente el 40% de las escalas son solamente para combustible y el 60% de todas las escalas del puerto de Las Palmas que superan los 12.000 de alguna u otra forma tienen que ver con el servicio de búnker sino que también para que las empresas que se dedican a esa actividad sientan el apoyo y puedan invertir en la renovación de instalaciones Ustedes también quieren convertir el puerto de Las Palmas en un gran centro de reparación de elementos de eólica offshore tienen para ello más de 100.000 metros cuadrados previstos Sí esperamos poner en el mercado unos 100-120.000 metros cuadrados mediante un concurso público a finales de noviembre principios de diciembre la eólica marina es una realidad ya en España es de los países donde este tipo de energías renovables tiene más desarrollo y concretamente dentro del Estado español Canarias es una avanzadilla y la Gran Canaria tiene perfectamente definido y el resto de las islas con el gobierno de Canarias cuáles serán las zonas de actuación de los nuevos parques eólicos se estima que necesitaremos una potencia de aquí al 2040 de unos 950-940 megavatios y ya hay peticiones esperando la subasta eólica que es el próximo año para 1200 así pues lo que está haciendo el puerto de Las Palmas es alinearse con esta política europea y de Canarias y de la isla de Gran Canaria en el caso concreto del puerto de Las Palmas de apostar por este tipo de energías renovables y es poner infraestructura al servicio de lo que va a ser la instalación de los futuros parques eólicos que en el caso concreto de Canarias estamos hablando de marina eólica flotante a diferencia de los tradicionales que estemos acostumbrados a ver que son el de pilotados y anclados al fondo ¿En qué punto está la construcción de ese taller para reparar megayates en las palmas de Gran Canaria y colectivos sobre todo de vecinos que se oponen? ¿Sigue adelante ese proyecto? Sí, sí el proyecto se opone y en el periodo de información pública la supuesta oposición no fueron precisamente colectivos de vecinos superó prácticamente todos los trámites de carácter medioambiental de información pública etcétera y ha tenido un retraso más que por las instalaciones de tierra por la parte que va el hueco que llamamos del travel que es el que levanta los buques la parte que va apoyada en el fondo marino que tuvo que realizar también trámites ante costas trámites de carácter ambiental esperamos están en el proceso de licitación de la obra y esperamos que antes de que finalice el año ya veamos los primeros trabajos que se irán produciendo por fases hasta 5 años pero posiblemente ya para el invierno que viene ya la esplanada y los medios de varada estarán disponibles uno de los pilares de cualquier puerto comercial es el tráfico de contenedores según los últimos datos en lo que va de año esos contenedores en tránsito han caído un 12% los puertos africanos que son uno de nuestros principales competidores están recuperándose ya tras el parón por la pandemia bueno la logística marítima como todo el resto de la logística de distribución de mercancías está tocada las disrupciones que se produjeron con la pandemia no hay suficiente equipamiento las líneas las líneas marítimas no dan no dan a vio a la demanda todo este proceso hace que el tráfico marítimo y concretamente el mayoritario de mercancías que es el tráfico de contenedores está afectado más que se haya recuperado o no el consumo en los países africanos para después de la pandemia que no se ha recuperado lo que significó la pandemia lo que está significando la inflación ahora en Europa que puede ser un constipado en nuestra economía en en países africanos con economías tan débiles es prácticamente una neumonía que los pone al borde del abismo entonces realmente el consumo en en África tanto en exportación como en importación no se ha recuperado y tampoco la estructura de transporte marítimo atiende correctamente las demandas de la economía así que es un tráfico que todavía está en recesión y esperemos que que para el próximo año pues con el enfriamiento de la economía el tráfico pueda atender la demanda y vuelva a crecer pues Juan Francisco Martín jefe comercial de la autoridad portuaria de Las Palmas le agradecemos que nos haya acompañado aquí en Buenos Días Canarias a ustedes muchas gracias buenos días bueno pues seguimos en el mar porque el litoral de Valleseco en Santa Cruz de Tenerife va cambiando su imagen el objetivo es que en verano de 2023 el próximo año sea una alternativa para el baño y el ocio en la ciudad hoy visitamos las obras María Herrera ¿qué tal? buenos días buenos días Antonio buenos días Canarias sí ya estas obras de Valleseco muy demandadas por los vecinos que avanzan a buen ritmo en imagen pues ya podemos ver esos tres diques finalizados falta el cuarto el dique norte dique martillo y dique central ya están terminados unas obras que han empezado por el mar ahora se está con esa ejecución en tierra también vemos esos diques adyacentes que son como esas pequeñas islas que vemos dentro del mar y en este momento se está trabajando en el dique sur que es donde podemos ver esa grúa que ha venido a la isla expresamente para realizar estos trabajos y en este momento se está terminando a la espera de unos días de que finalice ese dique sur que es lo que vemos en imagen se están colocando esos bloques de hormigón y podemos ver esa grúa de 400 toneladas que en este momento coloca esos bloques de hormigón en este punto y vamos a hablar con Carlos González que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife buenos días buenos días bueno las expectativas muy altas puestas en esta obra de Valle Seco si son muy altas sobre todo porque se está cumpliendo el programa previsto en principio esta obra estaba previsto para terminarla en el mes de abril del 2023 y esa es la previsión que tenemos estos meses pues hemos hablado de problemas con la llegada de ese material de construcción también esa huelga de transporte no sé si se ha visto afectado en algún momento o no bueno en estos momentos que estamos pasando ese tema es bastante importante y aquí en esta obra en concreto tenemos garantizado el suministro de materiales por lo tanto el plazo que damos para abril es un plazo cierto que va a ser así se ha comenzado un presidente con esa ejecución primero en el mar y ahora en tierra ¿no? ¿nos puede describir las obras que estamos viendo en imagen? si pues ahora como se puede ver desde aquí pues se está trabajando en la zona de tierra con el arranque de lo que van a ser pues la zona de paseos marítimos también el arranque de las pasarelas que conectan con la avenida marítima y todo lo que será también las zonas ajardinadas incluso estamos aquí junto a lo que va a ser la rampa del silla de mar la escuela la escuela de vela que tenemos aquí detrás importante esas zonas de baño también ¿no? muy demandada por los vecinos si no cabe duda que es una actuación muy importante para todos los vecinos de Santa Cruz y del barrio de Valle Seco Santa Cruz una ciudad que no ha estado abierta al mar prácticamente la única zona de baño que ha tenido en condiciones las Teresitas y esto era una zona degradada que el puerto abre y pone al servicio de los ciudadanos de Santa Cruz dentro de una operación puerto ciudadano ¿va a tener también esos edificios auxiliares zonas de jardín muelles? va a tener sí zonas de paseo edificios auxiliares que serán pues para habitaciones de la Cruz Roja y servicios y zonas de acceso al mar en forma de rampas y muelles bueno pues muchas gracias presidente por atendernos esta mañana y comentar pues cómo se encuentra el estado de las obras confirmamos que para abril ¿no? es la fecha prevista de 2023 ya va a estar terminado se adelantan un poco no va a ser en verano sino un poco antes bueno era la prevista o sea no es que se adelante era la prevista era en abril pues muchas gracias por atendernos gracias gracias a ustedes pues estas son las palabras Antonio del presidente de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife de Carlos González en cuanto a estas obras que se están realizando en este litoral en la zona de Valle Seco unas obras que van pues avanzando poco a poco vemos esa ejecución en el mar ya prácticamente terminada a falta de unos bloques de hormigón que se tienen que colocar en el dique sur y la previsión pues para abril de 2023 que esté finalizado pues toda esta zona va a cambiar radicalmente esta imagen de la costa de la capital Tenerfeña pues tomamos nota de esa fecha abril del próximo año María para ir a pegarnos un buen chapuzón gracias buenos días buenos días bueno más cuestiones en su visita a Canarias el ministro José Luis Escrivá ha destacado que la economía canaria más que la española ha logrado crear empleo de calidad dice en sectores como las telecomunicaciones o las actividades científico-técnicas asegura además que uno de cada cinco canarios se beneficiará de la revalorización de las pensiones la idea dice es que no pierdan poder adquisitivo el próximo año ante la subida de los precios va a ser un entorno de inflacionista tan complicado los pensionistas van a mantener totalmente su poder adquisitivo durante todo este periodo y van a tener una revalorización en línea con la evolución de la inflación en el año 2023 en el caso de Canarias estamos hablando casi de 400.000 pensionistas canarios en cuanto a la migración Escrivá ha firmado con el presidente de Canarias el convenio de 50 millones de euros para la atención a migrantes en la mayor parte estará destinada a costear a la sanidad y la educación de los menores extranjeros no acompañados que tutela el gobierno regional Torres insiste en que hay que modificar la ley para que los menores que lleguen a las islas se distribuyan entre todas las comunidades La realidad migratoria sigue siendo una constante en Canarias ese es uno de los motivos que ha llevado al gobierno central a entregar 50 millones de euros a la comunidad para que continúe dando una atención digna a quienes lleguen a las islas jugándose la vida dinero con el que se atenderán a migrantes de todas las edades y con el que se les intentará formar de cara al futuro Ese esfuerzo se materializa en una parte muy importante en la enorme carga singular que tiene el gobierno de Canarias en la tutela y atención de los menores no acompañados Un escenario que también se ha querido recordar desde la administración regional Tenemos un importante llegado en el año 2022 600 personas menos que lo que hubo en el año 2021 y desde donde se ha vuelto a reclamar la ayuda de otros Los menores que llegan a un territorio en un fenómeno como la inmigración irregular también debiera tener una corresponsabilidad obligatoria entre todas las comunidades autónomas El ministro que niega haber minusvalorado el fenómeno migratorio en las islas también ha destacado en su visita a Gran Canaria el reforzamiento de la seguridad social en el archipiélago con 80 nuevos empleos Salvamento Marítimo ha rescatado este jueves a 38 personas que iban a bordo de una patera cerca de las costas de Lanzarote entre los ocupantes se encontraba una mujer embarazada y varios menores con esta ya son 6 las pateras que han llegado a Lanzarote en lo que llevamos de mes Una delegación canaria se ha desplazado hasta la sede de la ONU en Nueva York en Estados Unidos para defender al pueblo saharaui han participado en la comisión de descolonización para exigir a la comunidad internacional que finalice el proceso en el Sáhara Occidental y reclame a Marruecos que salga del territorio para que este pueda ejercer su derecho de autodeterminación piden que España asuma sus responsabilidades Por un lado que exige a España que acompañe al pueblo saharaui en este proceso y denunciaremos también la situación y el posicionamiento del presidente del gobierno de España que se ha ubicado al margen de la legalidad exigiendo una marroquinidad para el territorio saharaui Conmoción en Tailandia Un ex policía mató a 34 personas entre ellos 23 niños durante un ataque con cuchillos y otras armas este jueves antes de matar a tiros a su esposa y a su hijo en casa y después él se suicidó Los ataúdes de las víctimas llegaron a la morgue en un hospital para que les realizaran la autopsia Es una de las peores cifras de muertes infantiles del mundo en una masacre Los niños tenían entre 3 y 5 años Más asuntos La inoperatividad de un semáforo está provocando el malestar entre los vecinos del barrio de Ginámar en Gran Canaria Denuncian que los niños y niñas que acuden a diario a un colegio cercano o simplemente quienes quieren utilizar el transporte público se exponen Geray Sosa Buenos días a sufrir dicen un accidente Sí, es lo que aseguran muy buenos días compañeros los vecinos y los familiares que cada día hacen uso de este cruce un cruce combinado con una señalética vertical en este caso un semáforo que como pueden comprobar a esta hora de la mañana está inoperativo vamos a hablar con algunos de esos vecinos que han comenzado a movilizarse ante lo peligroso que suponen según nos dicen cruzar por aquí cada día hablamos con Domingo Saavedra muy buenos días muy buenos días bueno decimos una situación Domingo quería preguntarle lo primero ¿por qué no funciona estos semáforos? estos semáforos hace como un mes o un poquito más hubo un accidente donde se había involucrado el poste aquí está tirado ahí enfrente y se ha quedado soleto no ha venido nadie a solucionar el problema Domingo la simple existencia de este paso de peatón de esta señal horizontal da prioridad a los peatones pero en el caso de estar combinada con un semáforo los vehículos ¿cómo se comportan? todo no se comporta educadamente ni todo se espera en el paso de cebra es verdad que ahora se vas a cruzar y es un problema es un problema porque a veces te juega te riega que te den un golpe ¿ha habido algún susto últimamente? sí, sí sustos sí ha habido precisamente a mí mismo ayer fui a cruzar el que subía paró pero el que bajaba no para y tienes que tirarte hacia arriba porque si no te da un golpe Domingo estamos viendo ahí justo al fondo el colegio me comentabas hace unos minutos que principalmente se ven afectados los niños claro todos los niños que suelen venir normalmente suelen ser de esta parte del pueblo suelen venir aquí y son niños con dos años tres años donde tienen que estar cruzando aquí con sus madres y con sus familiares bueno de hecho hace unos minutos o dentro de unos minutitos compañeros va a comenzar el colegio de hecho vemos el tránsito en estos momentos de familias con pequeños vamos a preguntarle a una de estas madres muy buenos días buenos días bueno veníamos hablando precisamente de la problemática que supone cruzar cada día en este cruce no sé si ustedes lo padecen también si justamente la semana pasada una señora casi es atropellada aquí y nada desde Lampa siempre pedimos que rehabiliten el semáforo para todo está señalizado los coches están seguros nosotros como ciudadanos no solo como niños también que vamos al colegio sino todos los ciudadanos que pasan por aquí que hay una parada de guagua señoras mayores que cruzan para ir a a correo aquí abajo me da la sensación de que tienen el alma en vilo los padres cuando llega este momento de la mañana no sé si advierten a los menores a la hora de cómo deben cruzar en este complicado paso claro y ya están acostumbrados a la señalización entonces volver a acostumbrarlos a que hay que enseñarlos otra vez al paso al peatón a la señalización del suelo es más complicado para ellos porque están acostumbrados ya al muñequito azul, verde y rojo bueno pues muchísimas gracias Bea Domingo vuelvo contigo no sé si esta situación ha sido trasladada a las administraciones implicadas en la problemática sí, sí ya ha sido yo le he dado cuenta al ayuntamiento de Telde al Cabildo pero se ha quedado en el escrito ya ha pasado como 15 días y no se ha solucionado nada entonces pues aquí estamos a ver si procuran solucionarlo Domingo ¿se ha pedido la presencia de policías que regulen el tráfico? sí, otra de las cosas yo pienso que mínimo tendría que haber un agente regulando el tráfico aquí cuando no hay nadie sí, se sabe que el semáforo no funciona mínimo poner a un guardia para regular el tráfico para evitar cualquier accidente Domingo muchísimas gracias hemos conocido la problemática a la que se enfrentan cada día compañeros los vecinos y los familiares de este centro educativo cercano nosotros por cierto hemos contactado con ambas administraciones tanto con el Cabildo como el Ayuntamiento de Telde para conocer su versión y a esta hora de la mañana no hemos recibido respuesta más allá que el propio Ayuntamiento de Telde nos asegura que siguen esperando comentarios del Cabildo para poder hacer un comunicado o conjunto pero lo que podemos comprobar a esta hora de la mañana es que el semáforo el único semáforo sigue sin funcionar bueno pues ahí queda esa reivindicación vecinal desde este programa esperamos servir de altavoz para que se solucione ese problema cuanto antes gracias Geray buenos días muy buenos días bueno nos vamos unos minutos a publicidad pero no se vayan porque a la vuelta llega Fatih Ferles con todos los deportes hasta ahora 8 y 50 de la mañana de este viernes 7 de octubre buenos días canarias abrimos ya página deportiva pues toca seguir hablando de la competición europea de la champion y el protagonismo de nuestros equipos españoles Fatih que tal si Antonio porque fue una buena noche hubo tres partidos y tres victorias que tal muy buenos días buenos días canarias vamos a empezar por la Europa League con la Real Sociedad de David Silva que además vio portería el Betis que venció en Roma y en la Conference League triunfo también del Villarreal de Jeremy Pino lo vemos todos la Real Sociedad tiene pie y medio en la siguiente fase de la Europa League tras derrotar por 0-2 al Sheriff en un partido que se decidió en los primeros minutos de la segunda mitad los goles de David Silva y Aritz El Ustondo unidos a la expulsión de Kiabú cambiaron el guión del encuentro por cierto el Larguineguín se marchó lesionado el mismo camino lleva el Betis después de imponerse en el Olímpico de Roma acompañado por 4.000 béticos y remontando un marcador adverso los de Mourinho se habían puesto por delante con un gol de penalti de Dybala pero el equipo de Peregrini no se rindió logró igualar por medio de Guido Rodríguez antes del descanso y se intenció con un golazo de cabeza de Luis Enrique a 3 minutos del 90 en la Conference League el Villarreal celebró el pleno de victorias en lo que va de fase de grupos con un festín de goles frente al Austria de Viena 5-0 en un duelo en el que destacó por encima del resto José Luis Morales autor de un hat-trick tras salir desde el banquillo en la segunda mitad el gran canario Jeremy Pino entró en el minuto 65 y la Unión Deportiva Las Palmas estamos ya en casa juega mañana a partir de las 5 y media recibiendo en el Gran Canaria al Ibiza tras el anterior partido en casa ante el Granada Jonathan Viera dedicó su gol y su asistencia a los que habían dudado de su rendimiento luego llegó otro tanto y otra asistencia en Miranda de Ebro ayer compareció en sala de prensa y lo explicó así y siempre van a tener dudas y con el paso de los años las dudas seguramente que se van a ir incrementando entonces no es una cosa que a mí me preocupe ya que vengan aquí le pregunten al míster sobre si hay dudas que ya me pareció un poco no me gustó sinceramente yo soy una persona que ante las dudas me crezco me gusta a mí me gustan las dudas que hablen que digan entonces vi que habían dudas pues nada dos goles y dos asistencias yo creo que ya se acabaron las dudas y el Club Deportivo Tenerife también juega a las cinco y media de la tarde pero el domingo en que visita el Albacete en el Carlos Belmonte los blanquesueles quieren ganar por primera vez fuera de casa y uno de sus delanteros Enrique Gallego admitía ayer que los dos que ha marcado en ocho partidos son pocos eso sí no se le puede negar trabajo y lucha con las defensas rivales a veces más de la cuenta es el rey de las faltas de toda la Liga Sbarban con 21 cometidas seguramente seguramente también creo que a veces me pitan alguna que no es el equipo trabaja de una manera que el primero que defiende eso es el delantero me toca bueno pues pelear mucho por el mes arriba a intentar hacer menos faltas y ahora vamos a unir fútbol y motor si les hablo de Iriome González seguro que muchos piensan del jugador que fuera de Lugo o del Tenerife pero es que ahora también es piloto de Rallys Iriome ¿qué tal? Muy buenos días hola buenos días y te estrenabas en ese mundo del motor este pasado fin de semana con la subida a Tamaimo en Tenerife cuéntanos ¿qué tal ha ido la experiencia? pues muy bien la verdad experiencia muy 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 bonita bueno al final el que me conoce sabe que era algo que siempre he querido hacer y bueno este fin de semana junto a mi mujer hemos podido cumplir el sueño y poder disfrutar de un día de carrera justo de eso te iba a preguntar que tuviste a tu mujer como copilota le habrá seguido bien las indicaciones no habrá habido problemas en ese sentido ¿no? sí no es para mí para mí no es un problema seguir las recomendaciones que ella me da y la verdad que lo ha hecho genial lo ha hecho muy bien nos estrenábamos los dos teníamos al final era un mundo nuevo para nosotros ¿no? y la verdad que ella lo ha hecho genial ¿te viene de cuna esto del motor Iriomes o es algo tuyo que bueno por las circunstancias por haber sido futbolista profesional entiendo que no lo has podido realizar antes ¿o te viene de familia esto? a ver siempre desde pequeño ya nuestros padres nos llevaban a alguna prueba y claro al final pues vas creciendo con eso y tanto a mi hermano como a mí siempre nos ha gustado el mundo del motor entonces bueno desde pequeñito ya te va gustando ya lo vas viendo y y bueno se ha convertido en un hobby y ha sido mejor Iriome esta primera carrera de lo que esperabas más o menos como lo pensabas ¿qué sensaciones en ese sentido sacas? pues sensaciones realmente muy muy positivas no me esperaba para nada como ha salido todo hemos hecho cuartos de nuestro de nuestro formato con lo cual bueno para mí sinceramente lo del tiempo era lo de menos lo que quería era pasarlo bien era ir aprendiendo era ir conociendo cosas viendo el coche que nunca lo había cogido y y ha salido todo a pedir de boca entonces no se puede pedir más más difícil Iriome llevar un coche o estar en un terreno de juego con 20.000 personas pitándote reclamándote ahí bueno empujando es muy diferente sinceramente yo creo que el fútbol hasta ahora lo he visto como mi trabajo y es una responsabilidad muy grande y esto lo veo como un hobby entonces quizás lo veo distinto el otro día sin ir más lejos no estaba para nada nervioso algo que me sorprendió mucho pero en el fútbol sí que notas esas cosillas antes de empezar sobre todo luego llegas a empezar el partido pero bueno me parece más complicado jugar a fútbol en segunda división que que bueno que al final correr los rallies que estás corriendo por aquí que es de forma materna creo que la idea es seguir compitiendo Iriome ¿verdad ahora una nueva posibilidad en el rally de a togo? la subida de a togo sí ahora tenemos mañana el rally de a togo acompañando a a un buen amigo mío a Feliz David a ver si bueno vamos aprendiendo cositas pero para mí sinceramente es un marrón la acompaño por la amistad pero es un marrón ser de piloto bueno Iriome cuéntanos un poquito qué tal va la vida post fútbol porque creo que no te quieres desvincular de todo pero lo que sí que es en la práctica profesional pues ya lo has dejado a un lado ¿verdad? sí ya profesionalmente creo que he llegado al punto de final y bueno sí que jugamos de vez en cuando algunos partidillos con los amigos por aquí que me gustan realmente porque bueno puedes seguir jugando a fútbol pero de otra manera ¿no? te diviertes de otra manera que cuando es tu responsabilidad y tu trabajo y bueno ahora mismo el cambio está siendo grande yo creo que es el final de una etapa el comienzo de otra y bueno ahora hay que tirar para adelante sacar las cosas buenas de lo que has dejado atrás y ver las cosas positivas de este momento también has dejado atrás 16 años como profesional iría a equipos como el Tenerife como el Mirandés Villarreal o el Lugo ¿no? tu último equipo y donde estuviste más años ¿con qué te quedas? ¿nos haces un resumen rápido de tu carrera futbolística? pues me quedo con un poco de todo me he sentido un verdadero afortunado por toda esta trayectoria de tantos años que ni yo me esperaba que fuera tanto me quedo obviamente con mi etapa en Tenerife que mientras cuando estábamos en el juvenil en el Tenerife C en el IFB era algo que todos los chavales mis compañeros y yo soñábamos con poder estar en el primer equipo y yo he podido vivir esa situación en ese momento ese ascenso cosas bonitas del descenso no me quiero acortar porque fue algo negativo pero bueno si tengo que decir algo diría mi etapa en Tenerife mi salida a Huesca mi primer año que me marcó mucho tanto en lo profesional como en lo personal y mi etapa en Lugo que ha sido maravillosa tantos años allí he conocido mucha gente me han tratado francamente bien y me vine para acá dejando buenos amigos allí en Galicia muy bien pues Iriome González muchísimas gracias por atendernos por contarnos un poquito cómo va esta nueva etapa de ocio en el rally en el motor en el mundo de los de los rallies y que tengas la misma suerte que en el fútbol muchas gracias muy bien gracias a ustedes saludos y comenzó hablamos de baloncesto hasta ahora la liga femenina endesa para nuestros equipos ayer dábamos cuenta de la derrota del espar de Gran Canaria en Salamanca y hoy del partido que jugó anoche el clarinos Tenerife no fue tampoco un buen comienzo los de Claudio García cayeron ante el modestar estudiantes por 57 a 69 aún así se pudo dar el ansiado reencuentro de la afición morada con el equipo en el Santiago Martín donde se pudieron ver los primeros minutos de las nuevas jugadoras la próxima jornada será en la mañana del miércoles 12 de octubre vive en directo desde el pabellón Pablo Sabrín de la Laguna el derbi de voleibol Libis Tenerife Club Voleibol Gran Canaria este fin de semana nuestros equipos juegan en Televisión Canaria bueno pues justo después de ese derbi de voleibol del domingo por la mañana a partir de las 2 menos 10 de la tarde vuelve a Televisión Canaria tras las vacaciones y con el inicio de casi todas las competiciones deportivas el programa deportivo de los informativos de esta casa vuelve Canarias es Deporte y vuelve como no podía ser de otra forma nuestro compañero José Luis Perdomo ¿qué tal José? Muy buenos días Buenos días Fati Cuéntanos una nueva temporada la tercera ya de Canarias es Deporte ahí es nada Sí ahí se va sentando nos gusta pensar y en realidad es así como un sello diferente de los servicios informativos en este caso de los deportes en Televisión Canaria que sabes que afrontamos con una mirada distinta algo más más pausado con echando un vistazo sobre todo a muchos de los deportistas que no están siempre en el foco y que desde luego hay un gran porcentaje en los reportajes que realizamos de deportistas amateur en muchos casos que además requieren su espacio que suelen tenerlo y que por ejemplo la temporada pasada estuvimos alrededor de unos 150 reportajes la temporada anterior la pasada que fue más corta alrededor de 120 decenas de entrevistas y estando pendiente siempre de ese aspecto curioso de ese aspecto también social y que hace que nos sintamos cada vez más contentos de cómo va caminando el programa porque además más allá de esas emisiones de cada domingo el recorrido en redes sociales también nos hace pues estar muy contentos de la gente como lo va siguiendo y como mucha gente que agradece verse reflejada más en lo que no son las grandes portadas los grandes titulares pero en el que ahí está Canarias Deporte en el que llevamos un par de semanas trabajando y el que está a punto después de tener esos calderos al fuego de ofrecer su primer menú este domingo en el que por ejemplo Fati aparte de ver cómo le va a Albert Oliver después de retirarse vamos a ver las grandes habilidades de un compañero nuestro compañero Carmelo Martínez que dejó asombrado a la gente del fútbol o sea esperemos por nuestro bien que no tire por ahí porque igual tiene futuro y deja el micrófono a un lado y tampoco sería plan de quedarnos sin el nivel de Carmelo Martínez por ejemplo en reportajes como el que vamos a ver este fin de semana y del que estamos pues preparando muchos de ellos también no solo es un trabajo que me gustaría recalcar de la redacción de deportes sino de todos los periodistas de esta casa por todo el archipiélago que siempre nos traen joyas y también historias que merecen la pena que vivamos que veamos y por supuesto que contemos pues José con muchísimas ganas ya por supuesto de que llegue el domingo eso de las 2 menos 10 del mediodía para ese ver ese arranque esa nueva temporada de Canarias Deportes muchas gracias y que vaya todo bien por aquí estamos ya lo sabes gracias a ti y mira a ver que vas preparando para el programa yo te tengo algo por ahí entre fogones ya está ya está ya casi casi seguro gracias José y de la tele a la radio y como cada viernes nos vamos a acercar ahora a la autonómica para conocer la agenda de nuestros compañeros del Todo Goles Radio nos lo cuenta su jefe de deportes Juanjo Toledo que tal buenos días aquí estamos ya preparando Todo Goles Radio para este fin de semana dos grandes bloques vamos a tener mañana y pasado mañana desde las 5 de la tarde mañana abrimos el primero para contar todo lo que va a pasar en el estadio de Gran Canaria cuantos más mejor con la Unión Deportiva a Las Palmas recibiendo a la Unión Deportiva a Ibiza en cuanto acabe ese partido cruzamos al Gran Canaria Arena para contar todo lo que va a pasar en una nueva jornada en la Liga CB con el CB Gran Canaria recibiendo a Casa de Montzaragoza eso mañana el domingo desde las 5 de la tarde abrimos de nuevo Todo Goles en Radio para contar lo que va a ser el Club Deportivo Tenerife en Tierras Manchegas en el Carlos Belmonte le espera el Albacete Balompié y a la par porque los partidos arrancan a la misma hora estaremos contando todo lo que haga el Lenovo Tenerife el Canarias en el Bues Arena ante Casú Baskonia es nuestra oferta para las próximas horas para los próximos días aquí les espero como siempre en Canarias Radio en Todo Goles en Radio donde contamos la vida feliz fin de semana para todos igualmente Juanjo esa agenda de la radio mucho deporte mucho deporte también este fin de semana el que tendremos en la tele y el que contaremos Antonio el lunes aquí en Buenos Días Canarias te esperamos buen fin de semana igualmente se cumplen ya cuatro meses desde que el gobierno de España creará el comisionado especial para la reconstrucción de La Palma una figura que busca impulsar las medidas necesarias para la recuperación de la isla tras la erupción volcánica complejos así define Héctor Izquierdo los últimos cuatro meses en los que ha estado al frente del comisionado para la reconstrucción de La Palma tiempo en el que han convivido a la fase post-eructiva que impide retomar la normalidad en los barrios del litoral y los pasos que se han podido dar en la recuperación sacar inversión para hacer nuevas viviendas van a ser unas 160 viviendas ya están los presupuestos generales del estado para las personas que están viviendo en Puerto de la Bombilla el avanzar en las cuestiones de planeamiento urbanístico y de agricultura el buscar soluciones energéticas y que sean sostenibles en el largo plazo El objetivo más cercano están los decretos urbanísticos que se prevé estén terminados en enero Agilizaría muchísimo el tiempo y permitiría una hoja de ruta que obviamente no terminaría ahí al contrario luego empezaría un trabajo muy laborioso de parcelas a parcelas de ubicación pero quizás el gran reto Resolver las necesidades de los afectados que pasan por los recursos alojativos y por mantener sus ingresos es otra de las prioridades del comisionado para la reconstrucción El defensor del pueblo Ángel Gabilondo ha viajado precisamente a La Palma para supervisar el estado de ejecución de las medidas y la labor que han realizado las administraciones tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja hoy tiene previsto mantener un encuentro con asociaciones de afectados y con otros representantes institucionales Y también de La Palma se habló en el Parlamento de Canarias allí los expertos abogan por mejorar la prevención sin obviar los riesgos volcánicos En el Parlamento han tomado la palabra los que mejor conocen lo ocurrido en La Palma desde el 19 de septiembre de 2021 sobre la emisión de gases en Puerto Naos y la bombilla ha hablado el coordinador de Involcán En esa gráfica como en esa gráfica no bajé de 10 por ahora el problema este no mengua Pérez ha reclamado la rápida puesta en marcha de una estrategia canaria de prevención de riesgo volcánico tras la erupción en La Palma O nos ponemos las pilas en que marca un punto de inflexión o es que no hemos aprendido nada ¿Cuál es la probabilidad que tenemos en los próximos 50 años de una erupción en La Palma? 48,7% En Canarias un 77 entre el 15 y el 39 Sobre la evolución del terreno afectado por la lava ha intervenido el catedrático en Petrología Ramón Casillas Atención a lo que son todos los labores de ordenación del territorio en todo el sector sur de La Palma lo que ocupa la dorsal de Cumbre Vieja puesto que toda ella es una zona de alta peligrosidad volcánica Turno para intervenir han tenido también los representantes de los colectivos laborales más afectados por la erupción Los daños observados ascienden a pérdidas totales de cosechas pérdidas de la calidad de los productos y disminución de los rendimientos de los cultivos El volcán mantuvo en vilo a más de mil efectivos movilizados por protección civil durante 85 días Nos obligaban a establecer estrategias tácticas y operativas todos los días para adaptar los recursos y la realidad queda cada día diferente Ciencia, participación ciudadana y consenso son los tres pilares básicos que aconseja el coordinador de INVOLCAN para afrontar el riesgo volcánico en Canarias La sociedad va a identificar la palabra volcán con un problema y nosotros los que vivimos esta tierra no nos podemos permitir ese lujo el volcán en nuestra casa Bueno, pues entramos ya en Tiempo de Tertulia Bueno, y ya me acompañan en plató Gabriela Maestra ¿qué tal? Buenos días Bernardo Sacastume buenos días Bueno, y hoy tenemos que seguir haciéndonos eco de lo ocurrido el pasado fin de semana hace unos días hace dos días, perdón en un colegio mayor de Madrid esos gritos machistas Marta Rodríguez buenos días porque las reacciones no paran de sucederse Bueno, prácticamente nos ha hablado otra cosa Antonio buenos días se han continuado esas reacciones a lo largo de las últimas horas esas amenazas la Fiscalía abrirá una investigación para esclarecer lo sucedido y saber si se ha cometido un delito de odio los partidos políticos también se han pronunciado en respecto Un llamamiento a todos los partidos políticos y también singularmente a los medios de comunicación por la responsabilidad que tienen en la conformación de la opinión pública para que demos una respuesta unitaria amplia común de rechazo a estos comportamientos machistas inexplicables injustificados y absolutamente repugnantes Esa es precisamente la muestra más evidente de que en este país hace falta educación sexual y hace falta también que desde las instituciones dejemos de legitimar los discursos machistas que niegan la violencia y que niegan la igualdad de derechos de las mujeres Pues desde luego unas imágenes muy desagradables y entiendo perfectamente la preocupación de muchos padres que puedan sentir pues vamos pues asco a la hora de ver eso y imaginarse que sus hijas pueden estar en el edificio de enfrente por supuesto Bueno pues son absolutamente infames y absolutamente inadmisibles es muy difícil que las mujeres se sientan seguras cuando cunde esa cultura de la impunidad y esa cultura de la violación Son las opiniones de los partidos políticos también del presidente del gobierno las acaban de escuchar pero los alumnos del colegio mayor también han hablado aseguran que se trató de una broma y que sienten tristeza dicen por la imagen equivocada que están dando tras lo sucedido Nosotros con las colegiales del Mónica se basa principalmente en el respeto y yo creo que es una broma que se ha ido de madre y por supuesto pues la dirección creo que está tomando medidas al respecto para resolucionarlo Yo creo que todos tenemos muchas amigas allí que viven allí o que han vivido y hay un sentimiento pues de vergüenza por lo que por lo que hicimos y por la imagen que se está dando el colegio ya que creemos que nos acorde al día a día y a lo que suele ser la convivencia aquí en el colegio Pues trasladamos esta pregunta a nuestra mesa ¿Ustedes qué opinan? Gabriela Bueno, creo que todos, absolutamente todos vivamos donde vivamos y seamos hombres o mujeres ayer o antes de ayer cuando vimos estas imágenes inicialmente no entendíamos lo que era una gente en unas ventanas gritando de esa manera pero sin saber lo que era te ponían los pelos como escarpias es decir sea lo que sea no está bien cuando ya uno se entera que son estudiantes universitarios bueno, no son o sea son personas que se están formando y que ya tienen una cultura y ya tienen un raciocinio como para no ser eso y que se justifique como una broma o como una tradición no hay ningún motivo o sea de ninguna manera se puede utilizar el lenguaje que se utiliza ahí en una broma no se puede llamar a una mujer prostituta con otra palabra más fuerte jamás como una broma ni mucho menos como una tradición si ellos todavía lo siguen justificando de esa manera es cuando entra en valor lo que están diciendo los políticos es porque está ahí candente una cultura pues que es una palabra horrorosa pero del patriarcado en el que todo esto se ve bien en el que se piensa que a una mujer se le puede decir cualquier cosa y no pasa nada y lo que más me preocupa de todo es que incluso ha habido alumnas de ese colegio mayor que lo han justificado y es ahí donde sale a la superficie todos estos problemas que se ponen continuamente hablamos aquí de lo que es la perspectiva de género lo que es todo ese tipo de cosas que hasta hace poco ignorábamos y se daban como que eran normales y que precisamente con este tipo de actos tan feos tan buchornosos salen a la luz también ha hablado sobre este asunto del movimiento contra la intolerancia ellos dicen que se trata de una acción coordinada y que entraña humillación y ensayada y ensayada Bernardo ¿qué opinas? bueno a lo mejor Héctor izquierdo que lo acabas de mencionar Antonio como el comisionado para la reconstrucción de la palma podía contarnos de qué se trata esto porque creo que los que han ido a ese colegio mayor como él ha ido a ese colegio mayor tengo entendido te lo explican de otra manera y te lo tratan de justificar diciendo que bueno esto es un pique entre ese colegio mayor y el de las el de Santa Mónica el de las Mónicas como le dicen ellos ¿no? que unos dicen una cosa y otros contestan otra y de hecho ayer mismo los testimonios de las chicas residentes en ese otro colegio mayor en el de Santa Mónica así lo aseguraban ¿no? entonces por ese lado podríamos estar ante un caso de víctimas que no quieren ser victimizadas víctimas que no quieren que las salven podríamos decir porque según sus propias palabras ellas no se sienten ofendidas yo no sé en el caso de Podemos que es el que más ha ido en la digamos difusión de este asunto y instalarlo en el debate público si a ellos les parece tan igual o más grave que decir alguna periodista decir el líder de un partido político decir que la azotaría hasta sangrar como dijo el líder de Podemos en una oportunidad ¿no? en ese contexto de broma que tenemos que entender que se dijo que se cantan esas cosas en el colegio mayor tenemos que entender eso como una broma nunca no se le puede decir nunca en tono de broma a una mujer no voy a decir las palabras que son porque todas las hemos oído y en esta hora ya no pero vamos prostituta sal de tu madriguera te vamos a hacer esto y lo otro eso no es una broma nunca a los que desde Podemos nos piden que interpretemos en ese sentido pero que no nos lo tiene que pedir nadie nosotros lo sabemos si también tenemos que interpretar de esa manera a cuando un portavoz de su partido que no deja de ser lo echenique le dice cocainómana mala madre hija de tal por cual a una mujer policía que estaba cumpliendo con su trabajo la vía pública estamos hablando de esto esto está mal lo otro podemos decir que también está mal pero estamos hablando de esto que no queda fuera del ámbito político y probablemente esté de acuerdo en buena parte lo que quiero decir es que los que están haciendo más ruido con esto probablemente sean los menos autorizados a hacerlo puesto que además son los que tienen los casos más flagrantes y con menos condena pública de este tipo de actitudes en personas que sí tienen una mayor responsabilidad que estos chicos que no dejan de ser unos jóvenes que están cumpliendo según información que yo tengo con una especie de obligación que le ponen los veteranos a los que acaban de llegar de mal gusto sin duda ofensivo y que bueno podemos dar la interpretación cultural que quieras pero que no deja de ser algo que hacen unos chicos de 18 o 19 años y no responsables públicos líderes de partidos políticos que están gobernando y que sí creo que tiene que tener todavía muchas más exigencias morales a la hora de manifestarse les quiero preguntar cómo es posible que si esto es una tradición una novatada de ese colegio mayor cómo es posible que hasta ahora el propio colegio mayor no haya tomado medidas al respecto hace falta el escarnio público para que se den vuelve sobre la mesa probablemente lo desconozco la verdad es que lo desconozco pero atando un poquito de cabo parecen varias cosas la primera es que esto se ha viralizado aquí las redes marcan siempre que es donde pones el foco y lo que pasa probablemente esto pasaba y nadie le había puesto asunto dentro de que seguramente cabría muchos alumnos de ese colegio y del colegio femenino en el que no participaría no gustarían y que seguramente se habrán mostrado en contra pero sí cabe pensar cuál es el papel que ha tenido el colegio en estos años y eso efectivamente se lleva llevando a cabo y si efectivamente estaban de acuerdo en que se hiciera entonces por qué se ha expulsado de forma drástica a quien lo encabezaba y se abre una investigación para ver quiénes son los demás hay ahí cosas que no porque ha tomado estado público y también había que pensar en otra cuestión y es que más allá de lo que sucede en esos colegios mayores puertas adentro esto ya excede un poco lo de las puertas adentro porque en definitiva como toda acción humana tiene externalidades las externalidades pueden ser positivas o pueden ser negativas en este caso podemos decir que son externalidades muy negativas para los vecinos de la zona que tienen que soportar también este tipo de cosas no solo viven ahí ellos no están en el desierto y también uno puede decir bueno qué derecho hay de que empiecen con este juego con las luces con los gritos encima con estos términos para los vecinos para los vecinos es molesto pero las chicas que reciben eso no es molesto y tenemos que entender que son estudiantes que tienen una amplitud mayor porque en relación también a la violencia hacia las mujeres queremos abordar el siguiente tema porque el Tribunal Supremo ha suspendido es una noticia de la tarde de ayer las visitas de un padre condenado por malos tratos el alto tribunal considera aprobado que la conducta del hombre no puede garantizar la integridad de la menor de su hija debido a los desajustes psicológicos que padece hoy nos atiende la abogada de su madre la abogada de la madre de la niña Isabel González muy buenos días hola muy buenos días bueno se esperaban ustedes esta sentencia este fallo por parte del Tribunal Supremo pues no puedo negar que ha sido una auténtica alegría porque nos habíamos encontrado con dos sentencias en contra del juzgado de primera instancia de Granadilla y también nos habíamos encontrado con una sentencia en contra de la audiencia provincial de Santa Cruz de Narife desde luego pensábamos que había que ir al Tribunal Supremo y lucharlo porque las circunstancias eran sumamente graves y bueno el Supremo nos ha dado la razón y hoy por hoy esa niña está protegida ¿en qué se basa el recurso de casación que ustedes interpusieron? pues el recurso de casación se basa en que consideramos que de manera incongruente la sentencia de primera instancia efectivamente suspende la patria potestad del progenitor pero no suspende las visitas con la menor en el punto de encuentro familiar a pesar de que el padre presenta desajustes psicológicos importantes desajustes psiquiátricos toma medicación psiquiátrica desde hace más de 10 años se emite un dictamen pericial psicológico en el que se concluye que este señor tiene un perfil muy violento impulsivo tendente a la ira al rencor alguien muy hostil sin embargo ese propio dictamen pericial psicológico concluye que a pesar de ese perfil y a pesar de que ese señor no cuenta con las habilidades parentales para ofrecerle a su hija los mecanismos emocionales cognitivos y volitivos necesarios para su desarrollo concluye que se continúen las visitas en el punto de encuentro familiar cuando salga de prisión porque ha sido condenado reiteradamente por violencia de género y fue a prisión por un quebrantamiento de condena con el agravante de la reincidencia señora González que tal buenos días es esta una sentencia pionera es la primera vez que se suspende el régimen de visitas a un padre que ha cumplido condena por malos tratos no sé si tiene ese dato pues hombre no es una sentencia pionera porque efectivamente nosotros lo que hacemos es aludir al interés casacional ya había una sentencia de 2011 había una sentencia de 2013 es verdad que este caso si tiene unos aspectos especiales en el sentido de los padecimientos psiquiátricos y psicológicos que el padre padece y dada la incongruencia de la sentencia de primera instancia que es ratificada por la audiencia provincial y que sin embargo el supremo considera que estima la casación totalmente porque considera que existen graves circunstancias por tanto nosotros alegamos un interés casacional que en las primeras instancias y en segunda instancia no valoraron a pesar de los graves riesgos que existen y que se recogen en las propias sentencias de hecho es más dado que me resulta sumamente grave que la sentencia de primera instancia se dice textualmente que esperan que este señor cuando salga de prisión que se cuenta con la esperanza de que se haya reinsertado y resocializado es decir se pone en riesgo a una menora que pueda estar relacionándose con una persona sumamente violenta en vez de que esa persona se someta a un control psicológico para poder relacionarse con su hija que tenía dos años en ese momento en la actualidad cuenta con cuatro años por tanto esto es sumamente grave hay que es más importante el interés del menor debe ser un interés preferente a cualquier otro sin embargo en esta ocasión no se tuvo en consideración hasta la sentencia del Tribunal Supremo Isabel González abogada de la madre gracias por habernos atendido esta mañana buenos días Canarias muchas gracias a ustedes bueno a ustedes que opinan de este caso como lo ven yo hubiera hecho la misma pregunta que hizo Antonio porque me parece que no sé si es la primera vez que oímos hablar de algo semejante por eso por eso es pertinente la pregunta si de verdad había casos semejantes porque en definitiva se está privando al padre de ver a la hija justificado en estos motivos hay una patología psiquiátrica aparentemente bastante acusada y que no sería bueno para la crianza de la niña entonces me pregunto también si esto va a ser con carácter permanente o va a ser temporal no me queda tampoco del todo claro no sé si atendí claro pero esto algún momento se puede echar atrás si esa patología alguien diagnostica que ha desaparecido es difícil además parece que estar muy bien fundamentada porque una cosa es decir tiene una actitud que es bastante opinable y otra cosa es decir bueno tiene una patología diagnosticada lleva tanto tiempo con medicación psiquiátrica me parece que son cosas bastante concretas lo que pasa es que lo que sí está súper claro no cabe lugar a dudas son las condenas por maltrato y es también el tema de que él se niega realmente no tiene mayor interés en ver a su hija y que además es un caso en el que por tener no tiene ni la patria potestad de su hija estamos hablando en el futuro él puede decir mira ahora sí la quiero ver entonces por eso digo bueno pero es que no prevalece lo que él diga prevalece lo que quiera la hija y en este caso la madre que es una víctima entonces en este caso lo que da pena es pensar todo el sufrimiento que ha tenido que haber durante todo este tiempo para algo que en realidad tiene toda la lógica del mundo un padre yo creo que lo de los problemas psiquiátricos o psicológicos es lo de menos es un maltratador condenado que ha perdido la parte de potestad de su hija y que no quiere ver a su hija porque hay un interés en que vea a su hija bueno si la niña va a estar mejor que usted sin él y ha tenido que llegar al supremo para algo tan evidente como eso discúlpeme mi ignorancia interés en verla si él no muestra interés en verla no 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 él no muestra interés el padre en verla a la hija no tiene interés y la niña tampoco por lo que se deduce por lo que se lee en los informes en los periciales tampoco quiere saber nada de su padre claro pero quien dice que quiere que la vea si él dice que no la quiere pues en este caso la justicia porque la madre está diciendo que no porque dice que en Tenerife le habían fallado en contra se recoge la sentencia que el hombre era además reincidente en el tema de los malos tratos hacia su mujer amenazas etcétera la pregunta sería quizás si esta será la tendencia de la justicia si se está poniendo esa perspectiva de género en los tribunales es lo que debería ser y realmente es triste que esto sea noticia y que encima sea noticia porque ha tenido que llegar a una instancia tan alta pero lo lógico es que la perspectiva de género no solo la justicia sino en general vaya cuajando lo que pasa es que si es verdad que la justicia probablemente es donde más está costando bueno de hecho yo creo que por lo que leí de la sentencia hay perspectiva de género porque de la sentencia se puede leer que el padre no ha superado una situación de violencia de género y que eso no es un modelo según los magistrados para la hija el padre continúa diciendo que como tenga oportunidad se carga a la madre o bueno desde luego no quiere nada bueno para ella ni para la hija ni para la madre evidentemente hombre si una cosa lleva a la otra bueno pues dejamos este asunto dedicado sin duda y continuamos con cuestiones políticas foto de familia la que van a ver de la ministra María Jesús Montero con su equipo del Ministerio de Hacienda el proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año ha entrado ya en el Congreso para su tramitación parlamentaria se inicia así un trámite que se prevé que culmine antes de que acabe este año el proyecto según el Ejecutivo se marca como prioridades la inversión y el gasto social igualmente las cuentas incluyen dotaciones para planes integrales de empleo en algunas zonas de nuestro país en concreto mantenemos 45 millones para Canarias 50 millones para Andalucía y 15 para Extremadura y también 30 millones para la isla de La Palma y aquí el gobierno de Canarias asegura que esos presupuestos del Estado destinan a las islas dice la cantidad más elevada consignada nunca para el archipiélago un total de 9.687 millones de euros un 14% más que en el ejercicio anterior las partidas contempladas en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023 vinculadas a Canarias dirigidas a Canarias es la más alta de toda la historia en la serie son más casi 10.000 millones de euros bueno quiero preguntarles cómo ven este periodo que se abre ahora de tramitación parlamentaria llega el momento de negociar con los socios de investidura previsiblemente y también cómo ven ese reparto de fondos para Canarias bueno si me permite me gustaría empezar diciendo que un poco a la ciudadanía nos vuelve locos en realidad porque ayer o antes de ayer estábamos hablando de que Canarias era maltratada ninguneada ubillada que el presidente tenía que ir a reclamar migajas por el tema de los de que Canarias fuera del transporte y tal nos quedamos con esa idea y de repente Canarias es la mejor es la más beneficiada tiene los mejores nos vuelven un poquito locos entonces en realidad creo que lo que habría que pensar es ni todos son tan buenos ni todos son tan malos en realidad todos los partidos políticos y todas las personas que tienen un proyecto para Canarias trabajan para él piensan que es el mejor y por ahí van dicho esto Canarias tiene que batallar muchísimo para colocarse presupuestariamente donde le corresponde Canarias tiene unas necesidades que no tienen el resto de las comunidades autónomas y eso parece que está costando un poquito en el estado con este incremento parece que sí que se ha entendido pero efectivamente tú decías no deja de ser un anuncio ahora se tienen que negociar muchísimas cosas y habrá que ver efectivamente en qué queda y a dónde va ese incremento parece que está claro que va a ser para temas de gasto social pero habrá que estar pendientes efectivamente en qué termina muy importante lo que decía la ministra del empleo que en Canarias sea específicamente importante las partidas para el empleo porque es que en Canarias tiene las peores cifras también de desempleo vamos a ver en qué queda en cualquier caso apasionante todo esto de la negociación política antes de unas elecciones bueno con respecto a la negociación política precisamente ha habido por ahora cierto silencio de parte de coalición canaria que en definitiva si nos ponemos a pensar en los 15 diputados canarios que hay en el congreso más o menos se sabe que van a votar todos porque bueno los del PSOE y Podemos o lo que sea que hayan terminado los escaños de Podemos porque Meri Pita ya no está dentro del grupo y Alberto Rodríguez ha dejado ese escaño vacante ya sabemos que lo apoyarán del lado de Vox y del PP sabemos que votarán en contra y un poco queda la incógnita acerca de las dos diputadas de coalición canaria el silencio quizás sea bueno de estas últimas horas sea como bueno para plantear un terreno que no sea demasiado hostil para una negociación que yo creo que será infructuosa porque en definitiva el gobierno no necesita esos votos aunque bueno teniendo en cuenta que esto es canarias y que aquí puede pasar lo que sea y que se ven burros volando pues a lo mejor estamos ante bueno un gesto que pueda ser preámbulo de algo en el futuro tras las elecciones autonómicas siempre en ese tipo de cosas se manejan en estas negociaciones después en cuanto a los presupuestos en sí pues bueno se pueden vender bien mal como quiera son dibujables las cuentas algunos te hablan de las inversiones del estado y por eso bueno hay cierta molestia por ejemplo en Madrid que dice que se invierte la mitad que en Cataluña después otros te pueden hablar de no de inversiones sino de transferencias que es donde van los titulares hoy de la prensa canaria que bueno ahí ya hay cosas que son fijas y que no se pueden tocar entonces bueno estás hablando de cosas menos variables entonces me parece que cada uno contará de cómo le va como dice el dicho cada uno cuenta el mercado o la feria como mejor le va o algo así pero es muy interesante lo que estás diciendo de coalición canaria porque claro probablemente no se entendería si efectivamente el incremento son los mayores presupuestos de canarias en un incremento tan grande no se entendería que votaran en contra pero claro tampoco tienen que articular muy bien para decir si van a votar a favor hay que tener en cuenta una cosa que los presupuestos son los más voluminosos no por una buena voluntad por generosidad por digamos ser pródigos a la hora de dar sino porque hay una recaudación mucho más grande debido a la inflación y sobre todo porque hay una perspectiva de endeudamiento que yo creo que sí que es muy peligrosa sobre todo tengamos en cuenta que el año que viene España tendrá que colocar la deuda en mercados secundarios porque ya el Banco Central Europeo no le va a poder cobrar deuda o sea que eso es una apuesta riesgosa a futuro pero muy riesgosa aunque también es verdad que tienes razón en lo que dices pero también es verdad que ese dinero podría haber ido a otro sitio oye pues si viene para Canarias mejor ¿creen ustedes que viendo que estamos ya a las puertas del año electoral doble cita autonómicas y locales y después las generales en esta negociación de los presupuestos generales del Estado los socios de investidura también el resto de partidos por ejemplo puede ser coalición canaria van a tirar mucho más de la caja para conseguir cosas para los suyos y que el gobierno va a ceder más para conseguir cerrar esos acuerdos en realidad creo que eso se hace siempre pero bueno a lo mejor este año lo que pasa es que igual puede haber más alborato y más no más puestas en escena de yo dije tú dijiste me maltratas no me maltratas todas estas cosas pero sí además creo que precisamente Bernardo lo apuntaba creo que por ejemplo Madrid puede montar mucho espectáculo mediático respecto a todo lo que puede pasar y claro también no nos olvidemos que con el conflicto tan grande que hay en Cataluña político también Cataluña puede salir por cualquier lado que ha entrado en juego que lo he leído en prensa los estudios de diferencias de la inversión por cada comunidad y estamos empezando lo puedes plantear en términos absolutos en términos relativos en términos históricos en términos según la población o el PIB per cápita puedes usar las cuentas que quieras según tu conveniencia política al fin y al cabo lo vas a vender de esa manera y bueno veremos ruedas de prensa cuando ya la coalición canaria le diga que no probablemente o si le digan que sí no lo sé pero ahí saldrán a relucir todas estas cifras que serán acomodadas mejor al discurso de cada uno bueno quedan probablemente muchas semanas de negociación para cerrar esos acuerdos de los presupuestos tendremos más capítulos más tiempo para hablar de ello Gabriela Bernardo gracias a los dos por habernos acompañado en la tertulia y nosotros que hacemos una pequeña pausa para la publicidad pero enseguida en unos minutos regresamos con más cuestiones aquí en Buenos Días Canarias 9 y 38 de la mañana seguimos en directo en Buenos Días Canarias y vamos ya a conectar con nuestra redacción para ver en qué otros asuntos se está trabajando esta mañana por parte de los servicios informativos Jessica buenos días buenos días compañeros pues hoy comenzamos a hablar de una nueva ley que entra en vigor hoy se trata de la ley de garantía integral de libertad sexual más conocida como la ley de solo si es si a partir de hoy todo acto sexual que se realice sin consentimiento pasará a ser violación estará castigada con una pena de prisión de 1 a 4 años pero esa pena se puede incrementar hasta 15 años si concurra alguna agravante las víctimas ya no tendrán que demostrar que han sufrido violencia o que se han resistido además a partir de hoy se quita del código penal una terminología abuso sexual el defensor del pueblo Ángel Gabilondo se encuentra en la isla de La Palma una visita que realiza para comprobar in situ que se está realizando en La Palma después de la reunión supervisará todo lo que se está haciendo por parte de las administraciones llegó ayer y hoy está previsto que se reúna con diferentes asociaciones de afectados y con varios representantes de diferentes instituciones hoy le hemos mostrado en directo cómo está cambiando el litoral de Valleseco en Santa Cruz de Tenerife ya se han concluido tres de los cuatro diques previstos además de los diques también se comenzará a construir los edificios auxiliares muelles y jardines el objetivo es que para el próximo verano tener una alternativa más de ocio y de baño según nos ha comunicado en el directo el presidente de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife los trabajos finalizarán el próximo mes de abril la playa Valleseco este entorno que era un entorno degradado y que abre el puerto para la ciudad es una nueva posibilidad de baño y de ocio para todos los ciudadanos de Santa Cruz hoy también nos hemos hecho eco en directo de una denuncia vecinal de Ginámal en Tel de Gran Canaria los familiares y alumnos del 6 José Tejera Santana denuncian la peligrosidad de la vía que une el barrio con el colegio tras un accidente uno de los semáforos desapareció y el otro está inoperativo no hemos puesto en contacto con el ayuntamiento este asegura que está esperando directrices del Cabildo también hemos puesto en contacto con el Cabildo y estamos esperando respuesta los afectados nos decían esta mañana esto que van a escuchar en el directo a partir de nuestro semáforo la preocupación ha ido en aumento porque además de que ya vienen en velocidad los coches no están señalizados estamos inseguros al cruzar hace cerca de un mes y una semana hace que está el problema tuvo un accidente de tráfico y efectivamente aquí está la cosa que no va que no funciona y antes de finalizar recordarles el número de teléfono al que pueden enviar por whatsapp sus historias denuncias vídeos o fotos el 679 77 3238 y esto es todo desde la redacción compañero gracias Jessica buen fin de semana buenos días bueno y hoy aquí en buenos días canarias queremos hablar de Alzheimer porque lo que en un principio puede parecer un simple despiste Marta un ay no me acuerdo se me ha olvidado puede esconder algo mucho más grave si es uno de los principales efectos de esa patología que comentabas el Alzheimer afecta fíjate en España unas 800 mil personas y aquí en Canarias al 10% de los mayores de 60 años es un tema del que les vamos a hablar es un tema del que les vamos a hablar a continuación pero primero abordamos este otro asunto porque la perspectiva feminista es fundamental para tratar la salud mental en una jornada en las palmas de Gran Canaria se aborda el sufrimiento físico en las mujeres o el suicidio desde una mirada feminista Virginia Woolf Leonora Carrington o Camille Clodel son mujeres que lucharon por hacerse hueco en el mundo y en su profesión mientras trataban de resistir al estigma de la salud mental siempre hemos sido las locas siempre hemos sido las histéricas a lo largo de la historia la socialización los estereotipos todo lo que nos rodea evidentemente tiene un impacto muy fuerte la sociedad el sistema patriarcal no nos da ese espacio y esa paz para poder ocuparnos de nosotras con la tranquilidad que necesitamos esta exposición de Paula Plaza da la bienvenida a mujeres sufrimiento psíquico y suicidio una jornada sobre salud mental con perspectiva feminista como en todo siempre hay más silencio en torno a las mujeres creo que la gente tiene que perder el miedo de decir tengo TLP como tengo yo por ejemplo o tengo bipolaridad o tengo porque es una cosa a la que no hay que tener miedo que lo que no se habla no existe hay un gran tabú la gente no oculta si tiene un problema de muelas pero parece que si tiene un problema de depresión se lo tiene que comer solita Asunción González de Chávez recuerda que la depresión y la ansiedad son el doble de frecuentes en las mujeres a consecuencia de la desigualdad hace unos instantes teníamos un problema técnico con la cuestión que estábamos abordando vamos a hablar sobre el Alzheimer les daba unas cifras unas 800 mil personas en nuestro país lo padecen y en torno al 10% de los mayores de 60 años vamos a tratar de ahondar en este asunto porque hay una buena noticia Antonio la ciencia trabaja a marchas forzadas para tratar de revertir los efectos del paso del tiempo en nuestro cerebro se calcula que el 35% de los casos podrían evitarse modificando algunos factores de riesgo como la hipertensión la obesidad o el tabaquismo además hay un medicamento que está en fase experimental en estos momentos que arroja resultados esperanzadores en España un millón 200 mil personas padecen Alzheimer y más de 5 millones sufren sus consecuencias directa o indirectamente unas cifras que se duplican cada 5 años hasta alcanzar una prevalencia de casi el 50% en la población mayor de 85 años estamos ante una patología neurológica degenerativa los pacientes de Alzheimer van perdiendo de forma progresiva las células y conexiones nerviosas del cerebro lo cual afecta directamente a la memoria a la capacidad de hablar de orientarse e incluso al comportamiento se estima que esta enfermedad afecta sobre todo a adultos mayores de 65 años en un porcentaje que oscila entre un 5 y un 10% convirtiéndose de esta manera en el tipo de demencia más común en los últimos años el Alzheimer en particular y la demencia en general presentan un importante componente genético y familiar que podría haberse agravado por factores ambientales estamos ante pacientes que necesitan cuidados y atención constantes lo cual generan en el entorno familiar importantes secuelas a nivel físico y psicológico la comunidad científica continúa investigando para poder contar en el futuro con una mejor capacidad de diagnóstico y facilitar el seguimiento a la enfermedad pues ya les decía te decía también Antonio que hay un fármaco que está en fase experimental que está dando buenos resultados porque se concluye que el 27% de la digamos del proceso degenerativo derivado de la Alzheimer puede frenarse si se toma ese medicamento vamos a hablar con una persona Antonio que ha formado parte de los ensayos de ese experimento yo te despido hasta el lunes muchas gracias y vamos a hablar con ella se llama Merce Boada y es neuróloga y directora médica del ACE Alzheimer Center de Barcelona muy buenos días señora Boada muy buenos días encantada de estar con ustedes muchas gracias por atendernos se estima que este fármaco del que estamos hablando podría estar en el mercado el año que viene en estos momentos existe algún tratamiento efectivo contra el Alzheimer bueno existen tratamientos para el Alzheimer desde desde el año 96 y el último que salió mercado fue en el 2003 que es memantina que han sido efectivos y son efectivos lo único que la diferenciación que hay entre lo que tenemos y lo que queremos tener y que posiblemente tendremos es que estos eran sustitutivos o paliativos paliativos en el concepto de que teníamos de mantener teníamos de mantener la conexión entre una neurona y otra neurona y esto esto se llama sinapsis es como hablan las neuronas uno unas con otras y esto había unos neurotransmisores estos neurotransmisores decrecen y hay una relación muy muy importante entre los bajos niveles de estos neurotransmisores y el deterioro cognitivo y esto se conoce desde los años 80 y esto dio lugar a la visión de estos fármacos pero estos fármacos con el paso del tiempo y con las investigaciones se ha visto que lo que no hacen es curar la enfermedad para nosotros curar la enfermedad es detenerla y curar la enfermedad es ir contra las causas que realmente está generando lo que han explicado ustedes la muerte neuronal la incapacidad la pérdida de estas neuronas de entrada de hablar entre ellas pero pues no pueden hablar las neuronas si no existen porque porque no hay masa crítica neuronal y que esto hace perder funciones importantísimas para nuestra capacidad de ser autónomos para nuestra capacidad social para responder a una acción a tiempo y tomar una decisión y que al final también acaba con trastornos de conducta y trastornos emocionales en el propio paciente en estos momentos se calcula perdón que la interrumpa en estos momentos le decía se calcula que en torno al 50% de la población mayor de 80 años padece Alzheimer si comparamos esta cifra con por ejemplo la de hace 20 o 30 años ese porcentaje aumentado está estable no no aumenta la prevalencia la que no aumenta es la incidencia pero la prevalencia sí que es el número de casos que tengo cada año por una razón porque estamos en una en una en una en una época dorada estamos en el en el gold en el gold estándar de calidad de vida nosotros que hemos hecho hemos corregido y mejorado todos los factores de riesgo vascular los conocemos o sea conocemos que la hipertensión no nos va bien que la diabetes es un factor de riesgo para tener patología cardíaca y patología vascular cerebral sabemos que la obesidad no es buena sabemos que hemos de comer bien sabemos que hemos de caminar sabemos que hemos de tener activa la mente sabemos que hemos de estar emocionalmente complacidos y confortables la medicina ha acabado con las grandes plagas no nos morimos masivamente de tuberculosis no nos morimos masivamente de la sida no nos morimos del COVID que es la última gran plaga y estamos reduciendo por prevención control de factores de riesgo y tecnología ingeniería biomecánica la patología cardíaca por lo tanto nosotros que estamos haciendo vivir muchos más años ¿cuál es el no corrector? el no corrector es lo que hacemos con nuestro cerebro el otro día estuvimos en una reunión hablando hablando de eso y habían 200 personas y me voy a permitir simular a mi a mi compañera que es la jefe clínico de ACE de Alzheimer Barcelona Center y que preguntó al público ¿cuántos de ellos durante este año habían ido a hacerse un análisis de sangre o un electrocardiograma? casi todos se habían hecho un análisis de sangre y se habían hecho una revisión cardiológica pero el análisis de sangre ¿qué es? un elemento que nos dice azúcar y colesterol como factores importantes y función renal como otro factor importante y saber ¿cómo estoy yo de anemia o no? que es algo que nos preocupa lo habían hecho mayoritariamente todos todos levantaron la mano preguntamos ¿cuántos se habían preocupado por su memoria? ya habían hecho un test de memoria cero cero promedio de la gente que podía estar allí estaba solo unos 50 años cero cuando hablamos con el doctor Valentín Fuster de la prevención de riesgos cardiovasculares y vivir sanamente y llegar a viejos muy sanos y digo viejos cuando yo prefiero decir señor lo que me están diciendo es que a los 50 y a los 45 años he de vigilar mi hipertensión mi peso mi dieta mi ejercicio mi actividad social porque esto es lo que me da vida cero en memoria una última pregunta señora boada porque nos estamos quedando sin tiempo estamos hablando de eso esas cuestiones digamos a los que nosotros podemos hacerle frente tratar de vivir de una manera más saludable dejar de fumar hacer ejercicio pero que hay de los factores ambientales influyen también en un diagnóstico con el alzheimer sí los factores ambientales los ha de dividir en tres en tres pilares uno es el factor medioambiental y en el informe de la Lancet Commission decía que si mejoráramos la calidad de nuestro ambiente la toxicidad que respiramos cada día nosotros mejoraríamos haríamos prevención de alzheimer el otro es el riesgo de traumatismo cráneo encefálico que con todas las acciones y la prevención del traumatismo cráneo encefálico tanto a nivel a nivel laboral como a nivel de accidentes de tráfico se están desreduciendo nosotros reducimos también las secuelas que esto produce o induce a la demencia como son los deportes donde la colisión la colisión corporea es muy importante y esto está muy bien estudiado en Estados Unidos usted me ha hablado medioambiental y el otro es la dieta hemos de hacer una buena dieta desde los 5 años pues Mercé Boada nos quedamos sin tiempo lamentablemente neuróloga directora médica del Asia el Seimer Center de Barcelona gracias por habernos explicado todas estas cuestiones nos quedamos con ese mensaje de esperanza ese medicamento que podría estar en el mercado el año que viene para frenar ese proceso degenerativo muchísimas gracias por habernos atendido gracias a ustedes muchísimas gracias que tengan buen día buen día y conocemos ahora Adrián un joven con distrofia muscular estudia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y acaba de obtener una beca para estudiar en Alemania pero necesita que alguien le asista durante su estancia allí por este motivo hizo un llamamiento a las redes sociales y vamos a ver cuál ha sido la respuesta que ha obtenido el próximo cuatrimestre hace unos días este video se viralizaba en las redes y ya suma más de 25 mil visualizaciones su protagonista es Adrián un joven estudiante de traducción de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que necesita un auxiliar que le asista para poder cumplir su sueño estudiar en una universidad alemana un Erasmus me ha sorprendido mucho no me esperaba para nada que llegara a siquiera mil visualizaciones y al final se ha viralizado muchísimo estoy muy sorprendido ahora tiene más de 50 ofertas para acompañarle Adrián sufre distrofia muscular de Duchen y necesita ayuda para levantarse de la cama y asearse su caso puede ser un ejemplo para muchos soy consciente de la responsabilidad que estoy teniendo en este momento y con esta situación quiero demostrar que a pesar de las dificultades se puede conseguir me gustaría también un poco reclamar a las instituciones públicas no sé si del gobierno de Canarias de España o la Unión Europea que financien como es debido el programa de Erasmus para personas con discapacidad a Adrián ya le queda menos para estudiar en una universidad europea y demostrar que puede tener autonomía personal por cierto que el lunes se conmemora el día mundial de la salud mental y por eso este sábado noche de reportajes dedica su espacio a este asunto lucidez es un documento sobre cómo vivir con una enfermedad de salud mental severa y salir de un contexto social marginal es un trabajo de nuestra compañera Fátima Plata que ya está con nosotros hoy buenos días Fátima ¿qué tal Marta? muy buenos días ¿qué nos cuenta de ese reportaje? en este reportaje queremos darle visibilidad a las personas que sufren una enfermedad mental grave y que además presta especial atención a quienes viven en un contexto de exclusión social es un reportaje en el que vamos a ver varias historias de superación y se llama como bien decías Marta lucidez y es que desde el primer momento en que conocía a dos de los protagonistas a Begoña y a Joaquín lo tuve claro ambos sufren el estigma de tener varias problemáticas vienen de entornos sociales desestructurados han tenido pues enganche al consumo de alcohol de drogas pero ambos tuvieron ese click esa reacción en la que sabían que había una salida y recurrieron pues a la ayuda al apoyo y es muy importante que el apoyo sea social sanitario familiar para que realmente puedan tener una vida normalizada y adaptada y superar y convivir con la enfermedad como decías uno de los objetivos de este reportaje es derribar esos estigmas que a veces rodean a estas personas y digamos pues demostrar que se puede hacer una vida funcional ¿no? Sí, se puede hacer una vida funcional es una realidad lo vamos a ver en este reportaje pero como les comentaba pues es muy importante ese apoyo social sanitario y de las familias para que puedan llevar a cabo ese desarrollo uno de los factores en los que se implican las terapias los tratamientos es en combinar la medicación con una terapia de rehabilitación donde haya ocio porque las personas con un trastorno mental grave llega un momento en el que tienen muchísima apatía ya no disfrutan como disfrutaban antes y aparte esto también incide los estigmas ¿no? el estigma de la enfermedad que se les relaciona con personas violentas y para nada y luego otro factor importante muchas de las personas que tienen enfermedad mental grave pues consumen drogas alcohol y lo hacen pensando que va a calmar sus efectos y realmente los síntomas luego aumentan tenía manía persecutoria de esas que me estaban persiguiendo y más la droga más el alcohol pensé a tener paranoia no podía dormir la adicción a las drogas y el alcohol en las personas con trastorno mental grave es muy frecuente muchas veces se hace un uso terapéutico de los tóxicos las personas con trastorno mental grave lo usan para calmar su ansiedad para olvidarse para salir de para como euforizante en casos de depresión grave Begoña tiene 48 años le diagnosticaron esquizofrenia a los 18 la rutina es una de las bases para mantenerse estable oh porque así llevas un control una vida sana una vida tranquila para ello sigue un tratamiento que combina la medicación y la terapia de rehabilitación se fomenta muchísimo las intervenciones de ocio tanto libre como dirigido porque lo mismo es fundamental normalmente cuando hablas con ventas que trabajas con gente con esquizofrenia todo el mundo lo asocia a agresividad no es así son personas normales que tienen una patología como cualquier otra que te condicionan ciertas cosas las personas con trastorno mental grave en situación de exclusión sufren un doble estigma por la enfermedad y por la pobreza el apoyo de la sociedad a la familia y la comunidad sanitaria es fundamental para lograr una vida en comunidad con éxito un reportaje de Fátima Plata lucidez que como les estábamos contando podrán ver mañana sábado en noche de reportajes aquí en Televisión Canaria y como cada viernes hoy abrimos nuestro espacio de emprendedores hoy con la experiencia de una empresa dedicada a la joyería artesanal tras la publicidad conoceremos cuáles son las claves para obtener el éxito hasta ahora pasan nueve minutos de las diez de la mañana seguimos en directo con todos ustedes y vamos a hablar del sector primario porque dedicarse a él no es sencillo por ejemplo en la Gomera las plataneras están afectadas por el picudo es una plaga que debilita a la planta y además pues reduce su producción los agricultores han comenzado a colocar trampas para este insecto en sus fincas y esperan poder atajar su avance y reducir los daños cuando antes nos lo cuenta Ana Ramos La dama es una de las zonas agrícolas más importantes de la Gomera un sector el del plátano que aquí tiene muchísima importancia se enfrenta ahora a una nueva amenaza y es una plaga la plaga del picudo de la platanera tenemos con nosotros al gerente de esta finca David Discaíno buenos días buenos días David tenemos a nuestros pies te importa nos agachamos una trampa para intentar controlar el picudo de la platanera cuéntanos si es una trampa de feromona que consiste en una propia feromona que actúa como atrayente para el insecto el insecto entra en la trampa es capturado y nosotros cada cierto tiempo la recogemos y la limpiamos haciéndole el mantenimiento que procede bueno vemos más trampas enterradas ¿qué daño ocasiona esta plaga a la platanera? hombre pues el daño es importante ya que el estado larvario del insecto crea galerías en el tallo de la platanera produciéndose una merma en la producción y siendo también que sea más fácil de tirar cuando vienen fuertes vientos los vientos que suelen causar muchos daños en esta zona de la isla y que ahora pues mira tienen con este con este bichito tienen un aliado importante Angélica Padilla que es consejera del sector primario ustedes han atendido a la demanda a la petición de ayuda de los agricultores de la isla ¿cómo? así es nosotros hemos atendido a una solicitud que nos han hecho el pasado año sobre la problemática que viene afectando al sector platanero con respecto al picudo negro nos pedían auxilio para la compra de justamente las trampas y las feromonas para tratar de forma inmediata durante seis meses este cultivo y lo que hemos hecho es poner a disposición gratuitamente atendiendo a la superficie cultivada las trampas y las feromonas a los agricultores pues tenemos como ven estas trampas amarillas voy a pasar delante de la cámara les pido disculpas todas estas trampas de color amarillo plantadas literalmente en la tierra tratan de evitar que los bichos que viven en esa tierra que ese picudo acabe con lo más importante que hay aquí que son las plataneras muchas gracias Ana pues esperemos que ese problema se pueda resolver cuanto antes como cada viernes hoy les acercamos a la actividad de una o un joven empresario de nuestras islas en este caso una mujer y nos vamos a adentrar en el mundo de la bisutería la que diseña Oslec Hidalgo de la firma Os Accesorios que ya nos acompaña ahí en Buenos Días Canarias ¿qué tal Oslec? ¿qué tal Marta? bueno nos llama la atención tu nombre sí mi nombre es Oslec de ahí viene el nombre de la marca Oslec Hidalgo es el nombre de mi padre al revés que se llama Celso un poco curioso y por ello le puse el nombre a la marca originalidad que también vemos en tus piezas ¿qué tipo de artículos diseña? sí pues me enfoco en lo que es la joyería artesanal ¿vale? lo que se llama la técnica de alambre artístico que cada pieza es tejida a mano ¿cuánto tiempo te lleva cada una de ellas más o menos? aproximadamente entre 45 minutos una hora lleva tejer lo que es cada pieza bueno estamos viendo aquí algunas de ellas ¿a qué público te diriges? ¿cuál es digamos el perfil si es que lo hay de la persona que suele lucir tus piezas de bisutería? estamos enfocados a todo tipo de público hasta la mujer que le gustan las piezas muy grandes como en el caso mío que nos gusta me gustan las piezas minimalistas un poco más pequeñas tanto a los chicos también la versatilidad de ellas pues permite que toda persona se lo pueda poner ¿en qué momento decides dedicarte a esta actividad? vale pues la decisión de incursar en todo esto fue en plena pandemia en plena pandemia fue que tomé la decisión de adentrarme y pues seguir esto que me apasiona y me gusta en plena pandemia ¿qué tal resultado te dio? ¿cómo fue? cuéntame pues la acogida de verdad que fue estupenda a las clientas que le debemos muchísimo que ellos nos ayudan un montón pues les encantó y de verdad gracias a ellas he seguido ya llevo dos años desarrollando la actividad y ha sido fenomenal ¿cómo podemos encontrar tus piezas? ¿dónde? pues tengo tienda online también tengo tienda física en la tienda online tengo muchísima variedad como también me pueden escribir si quieren diseños personalizados y luego en la laguna tengo mi taller tienda donde también pueden visitarnos este que queda en la laguna claro porque me comentaba fuera de cámara que por ejemplo hay mujeres que prefieren ver in situ ¿verdad? el tamaño de las piezas estamos viendo por ejemplo ese spot en el que vemos los pendientes en forma de hoja y muchas veces bueno pues ver si pesan si no pesan como nos quedan si es correcto les gusta mucho lo que es probarse la pieza porque también tengo esas hojas así grandes y también las tengo en más pequeñas para que puedan servirte para usarla para el día a día o si la quieres por una ocasión especial en qué momento me hablabas de que en la pandemia es cuando decides emprender esta aventura pero ¿dónde enfocas tú tu formación para dedicarte a esto? ya hace aproximadamente ocho años hice lo que es un taller de orfebrería donde allí te demuestran te enseñan varias técnicas de lo que es la joyería y pues me encanté por lo del alambre artístico porque siento que es donde puedes expresar un poco más lo que es el diseño y ser un poco más versátil eso en el momento que además vienes de tu país natal Sí, lo estudié en Venezuela que de allá soy originaria parte venezolana parte canaria el corazón súper ganado aquí y súper agradecida de poder emprender y cumplir este sueño aquí Porque además tus padres son de La Palma Sí, correcto Sí ¿Qué importancia tiene para una marca como la tuya Eslec participar por ejemplo en eventos como este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife enseguida nos vamos a ir en directo por cierto a ver todo lo que se está cosiendo con Plenilunio ¿Qué importancia? ¿Qué papel juegan este tipo de ferias este tipo de acontecimientos? Sí, todos estos eventos son súper importantes no sólo para mí sino para cada uno de los artesanos que nos dedicamos a esta actividad porque nos da a conocer es un abanico que se nos abre para tener ese contacto con el público con el cliente para que conozca la marca conozca desde fondo cómo viene todo lo que implica esto y sepan valorar lo que es el trabajo artesanal Claro ¿Te ha pasado alguna vez quedarte por ejemplo sin stock en una feria en un stand? Sí de hecho nos pasó recién salido de la pandemia que hicieron un evento el Dreamer Market en el Camino Largo de la Laguna eso fue vamos estupendo quedarnos literal llegar a mi casa y a las 3 de la mañana tener que seguir haciendo piezas madre mía porque nos dejaron sin nada para poder dar abasto para el día siguiente para el día siguiente mi madre ¿y suelen en estas ferias por ejemplo poner promociones poner algún tipo de descuento o algo así? Sí pues de hecho en el de Good Market vamos a tener por primera vez lo que es un descuento en todas las piezas estamos trabajando en la colección nueva y por ello vamos a hacer este tipo de descuento para que puedan llevarse esas joyitas que estaban esperando por mucho tiempo llevarse y adentrar en la nueva colección que es esta que traje acá Esta es la nueva ¿cómo la definirías? Armonía porque son piezas más pequeñas más pequeñas y además la próxima semana creo que también das el salto a otra isla Sí, vamos a Lanzarote también con el Dreamer Market que somos muchísimos diseñadores que vamos a formar parte de él y estaremos ese fin de semana allá en Lanzarote Me ha llamado la atención cuando preparábamos esta entrevista que la tienda por ejemplo que tienes en La Laguna también tiene un concepto un tanto especial Sí es bastante especial porque somos tres marcas artesanales que formamos grupo en ese taller y compartimos el espacio para que también conozcan un poco más de cada una de nosotras En un momento en el que comprar por internet es sencillo se compra a cualquier parte del planeta que incluso hay marcas hay firmas o tiendas que te venden mercancía a muy poco precio ¿cómo se hace un hueco en ese mercado de compra rápida de no sé porque al final lo tuyo es un producto artesano Sí, correcto es muy complicado es mucha la competencia que hay pero uno trata de abrir ese huequito dándole ese valor añadido de que se ha hecho a mano y que está hecha la historia que hay detrás de cada pieza Y también lo importante que ese digamos ese negocio se quede en las islas ¿no? Correcto Es un valor añadido Sí, claro Pues Jorge Hidalgo muchísimas gracias por habernos acompañado Osh Accesorios aquí tenemos una muestra y habrá más oportunidad de disfrutar de todas ellas en este fin de semana y también el próximo Muchas gracias Gracias a ti Buenos días Se cumplen 10 años vamos con más cosas desde que la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y la Universidad normal de Changchung en China estrecharan por primera vez sus lazos y para celebrarlo el Instituto Confucio acerca parte del alumnado Gran Canario el arte milenario del recorte de papel es una técnica para la que hay que tener muy buen pulso muy buen pulso que nos muestra Yeray Sosa Muy buenos días compañeros El arte milenario del recorte del papel chino es el nombre de esta exposición que desde ya se puede disfrutar en el hall de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria en concreto en la Facultad de Humanidades y como van a comprobar enseguida pues consiste en el arte milenario precisamente de recortar y de ir doblando meticulosamente el papel hasta conseguir unas verdaderas obras de arte de él del arte precisamente nos va a hablar el secretario del Instituto Confucio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria Shen Yun Shen, muy buenos días Hola, muy buenos días Shen, ayúdanos a entender un poco más sobre tu cultura y más sobre este arte del recorte del papel Bueno, el recorte del papel tiene una importancia capital dentro de la cultura china está reconocido desde el año 2009 por parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y en el año 2006 ya el gobierno chino hizo lo propio con el reconocimiento por parte del Consejo de Estado como Patrimonio del Pueblo Chino Estamos viendo Shen como a través del doble y el recorte del papel se consiguen verdaderas obras de arte ¿qué se intenta representar con este arte? Bueno, a través del recorte de papel pues tenemos todo un crisol de elementos culturales podemos ver en la exposición elementos de la naturaleza china como son las artes florales podemos ver parte de la mitología y del folclore popular encarnado en estas figuras de dioses y seres inmortales que nutren con cuentos y historias digamos el contexto popular del pueblo chino o sea es el primer contacto muchas veces que tienen los niños con la historia y la cultura china Esto siempre te lo pregunto desde el desconocimiento absoluto ¿no? pero esto se aprende en China desde pequeño digamos que es como una asignatura dentro de las clases que se ofrecen allí Sí ya desde pequeño a los niños se les enseña digamos estas técnicas ¿no? a través de ejercicio de manualidad con lo cual casi todos los niños pues entra en contacto con las historias con los cuentos populares con las técnicas pues desde pequeño ¿no? pero eso sí muchas veces con el contexto actual de la sociedad actual muchas veces se va perdiendo poquito a poco y ya pues otras cosas otros elementos va sustituyendo ¿Cuánto se puede tardar en elaborar algo tan minucioso como lo que estamos viendo con tanto lujo de detalle? Bueno cada región cada pueblo cada etnia tiene sus propias particularidades ¿no? Podemos hacer algo muy sencillo como podemos ver en la mesa que se hace muy rápido o podemos tener algo muy elaborado con un diseño exquisito y con muchos detalles Me voy a acercar precisamente a una de las alumnas que está ahora mismo pues doblando recortando este papel y ya se llama Victoria Muy buenos días Buenos días ¿Qué tal Victoria? Bueno yo desde fuera lo veo absolutamente imposible de hacer pero veo que es una habilidad que se aprende dime ¿qué serían los primeros pasos? ¿Lo que tenemos que aprender para poder hacer algo muy sencillito? Los primeros pasos para empezar tenemos que preparar un papel cuadrado y una tijera o un lápiz y luego doblarlo de una forma a otra una vez terminado vamos a hacer unas marcas que es lo que vamos a cortar y cortamos con la tijera eso es todo es sencillo parece sencillo pero luego bueno hay que llevarlo a la práctica vemos a la compañera con la tijera como minuciosamente sabe dónde dar el corte para luego realizar piezas casi calcadas unas a otras bueno recordarles a ustedes que si están interesados en este arte chino pueden visitar esta exposición aquí en la facultad de humanidades de la universidad de las palmas de gran canaria y por cierto si se quieren acercar aún más a esta cultura el instituto confucio de la universidad de las palmas tiene disponible plazas para aprender en este caso el idioma el chino así que toda la información tanto de este arte como de los cursos están en su página web pues lo tenemos en cuenta ayer ahí muchas gracias y abrimos página cultural porque este fin de semana son muchas las ofertas de las que podremos disfrutar un plan para mañana sábado una cita con la música hecha aquí en Canarias en el ropa vieja festival en Tegueste con nosotros está su portavoz Rubén Rodríguez y uno de los artistas que van a actuar son Darias a quienes vamos a saludar ya estamos viendo ahí el cartel del festival vuelven después de un parón ¿verdad? un pequeño paróncito de dos años por la pandemia buenos días gracias por recibirnos aquí hola buenos días ¿qué tal? buenos días a los dos gracias por estar aquí ¿qué vamos a poder ver en el ropa vieja festival? bueno pues como de costumbre pues un gran cartel un amplio abanico de diferentes estilos musicales y de bandas canarias por supuesto hip hop vemos hip hop rock habrá espacio para el rap que en un ratito te pediremos que nos rapees un poco pero sobre todo siempre proyectos nacidos aquí en las islas ¿verdad? era digamos cubrir un hueco que ustedes sienten que estaba vacío sí estaba un poco vacío cuando empezamos nosotros con el festival era un poco bueno había festivales en las islas y tal pero nosotros en principio lo concebimos como un festival concurso allá por 2005 que fue el primero lo concebimos como concurso para las bandas que estaban iniciándose en el mundo de la música pues tuvieran una pequeña plataforma donde poder promocionar su trabajo y después ese concurso de bandas fue derivando ¿no? hasta la forma que tiene exacto derivó luego ya en un festival convencional como es actualmente en 2009 derivó en un festival convencional ya con grupos más consolidados con sus pues discos ya hechos ¿no? con su discografía y tal y bueno pues eso se sigue manteniendo como plataforma de artistas y bandas canarias claro Fon Proyecto Antti perdón que te cambio el nombre de tu proyecto ¿por qué? ¿por qué ese nombre? Proyecto Antti yo no estuve cuando surgió yo me incorporé más tarde pero surge de la necesidad de de mezclar la música tradicional canaria que se está pues llevando a muchos ámbitos como muy puristas y muy tradicionales como llevarlo a algo más moderno y hacer una mezcla y aparte mezclarlo con la con el mensaje crítico y reivindicativo que propone el rap estamos viendo uno de los vídeos si te parece vamos a escuchar un poquito ahí te vemos soy Alfonso Darias Darias para uno solo un número para otro fe con labia guardo en cada Darias historias de un pueblo dividido por un presente sin pasado pisado por el olvido he de cambiar el sin sentido al destino hacerle un pulso le debo a mis ancestros valer mis pasos por el mundo estoy alzado no por rencor sino por coherencia quien no aprende los pasados estás condenado a revivir la experiencia soy más que las vacaciones yo creo que casi mejor te escuchamos a ti ¿no? estamos viendo el vídeo pero yo te animo que sigas cantando tú aquí en directo además te pregunté si estaba dispuesto ¿veiste a venga? sí, sí pero luego luego que tengo después vale, otro tema ¿cuáles son tus reivindicaciones? por ejemplo las del proyecto al que representas dentro del proyecto me centro mucho en la parte como más arraigada de la tierra nos centramos sobre todo en la parte política en la parte histórica ¿no? de Canarias también pero también en la parte que ubicamos a nivel no solo geopolítico sino también como territorio de nuestros ecosistemas únicos e intentamos que se preserve la biodiversidad que tenemos aquí y que se valore entonces es uno de esos temas pero hay es un elenco muy amplio de temas que tocamos elenco amplio de temas y también de artistas ¿verdad? ¿quiénes más vamos a poder escuchar? bueno pues vamos a tener en el escenario pues a Néstor Rodríguez que es un cantante y compositor del pueblo de Tegueste que siempre queremos siempre apostar también por gente del entorno de gente local vamos a tener a La Jalada y con un proyecto nuevo que tiene con Aníbal y Arena que bueno La Jalada ella funciona también un poco música tradicional con electrónica y se suma a Aníbal y Arena que es un maestro de la percusión y la danza canaria luego vamos a tener a Moyo Ande Friesta y Pudu Expert que es un grupo de rock nacido justo antes de la pandemia que a pesar de su reciente creación pues ya tienen han tenido bastantes actuaciones y bueno ya y son músicos también con una larga trayectoria que se han juntado en este nuevo proyecto bueno son muchos los grupos no te voy a hacer mencionarlos a todos por si acaso se te quedan de una otra el último bueno proyecto anti viene después luego Dacta Chando que es un es un cantante de reggae que también ya está consagrado y vamos reconocido más que internacionalmente y por último cierra el festival pues DJ Marcel González que también es un DJ de Tegueste del Pueblo pues para ya cerrar el festival música talleres y además habrá gastronomía ¿verdad? porque me han dicho que van a hacer un hueco a algunos de los establecimientos de restauración del municipio de Tegueste exactamente no va a haber mucho porque al final nos ha costado bueno hay otros otros eventos el mismo día mañana sábado del mismo día del festival y nos ha costado un poco la verdad conseguir puestos de comida en nuestro festival pero si va a haber un poquito de va a haber unos talleres previos también a partir de las 4 de la tarde pues la jalada va a ser un taller en el que va a compartir pues su proceso creativo ¿no? como compone como los recursos que usa instrumentos como lo lleva luego al directo y paralelamente a la vez a las 4 también de la tarde Aníbal Llarena pues va a tener un taller de danza y percusión ancestral canaria bueno nos queda un minutito de entrevista pero no me quiero resistir a pedirte que nos rapees un poco vale ¿a dónde miro? pues a ver si nuestro realizador nos indica yo creo que donde sea aquí mira aquí vale una vez soñé con todo el norte edificado que hasta el último pino lo había antalado hermano yendo para la huerta le pregunté a mi abuela esta ladera ¿cómo era? y vamos para los soñados todo ha cambiado en muy poco tiempo en 40 años el sur se pobló al 1000% se dan las clases con el molde de hace 200 el profe de pie y todos callados en el asiento y estos solo son un par de ejemplos hemos de estudiarnos para aprender de nuestros tiempos con una educación diversa y sin dueños para no vivir con insomnio por cumplirle a otros el sueño es el momento de ser fiel a nuestra tierra y sembrar prosperidad en las entrañas del volcán cuidar los seres que en ellas se albergan y las conciencias que futuros dragos sembrarán y mientras tanto di sí elígete a ti no me compres la moto tus pies te van a servir ser dueño de tu mundo y apréndelo a dirigir aprende a decidir otros lo harán por ti aprende a convivir todos nos vamos a ir a lo mejor dice eso es difícil para mí pero es la única manera nos tenemos que unir muy bien pues es uno de los ejemplos con Daria gracias uno de los ejemplos que se va a poder escuchar mañana en ese ropa de vieja festival en Tegueste un festival que además pretende ser residuo cero vamos a ver si poquito a poco se puede conseguir ese siempre ha sido uno de nuestros objetivos intentar minimizar al máximo pues los residuos desde las primeras ediciones ya nosotros fomentábamos la reutilización de los vasos plásticos antes de que existieran los vasos rígidos bueno tenemos que dejarlo aquí que vaya muy bien esa cita de mañana Rubén Fon gracias por habernos acompañado gracias por recibirnos gracias bueno y a través de nuestra línea de whatsapp ya saben ese teléfono que les recordamos cada día el 679-773-238 María Marta Oria profesora del IES San Matías de Taco en Tenerife nos manda estas fotos para denunciar cómo se encuentra uno de los accesos al barrio por la carretera que cruza por la conocida montaña de la Piconera es una vía usada como vertedero en controlado y en la que los vecinos y miembros de la comunidad educativa han hecho zafarrancho de limpieza tanto de residuos como de especies invasoras pero lamentan que el trabajo que hacen sea todavía insuficiente y fíjense ahora en esta otra foto donde podemos ver un perro que se encuentra desnutrido como pueden comprobar es en Carrizal de Ingenio en Gran Canaria la persona que nos escribe nos cuenta que el ayuntamiento y la policía local tienen conocimiento del estado de este animal que presenta ese lamentable estado más cosas cerca de 40 jóvenes han limpiado este jueves la zona de Playa Chica en Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria una actividad organizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el ayuntamiento divididos en grupos los participantes han recogido residuos en un círculo de tres estaciones kayak, snorkel y arena cada asistente recibirá dos abonos para el Festival Cero por su contribución al bienestar de la zona el objetivo pues fomentar que los jóvenes se involucren en asuntos de concienciación medioambiental en cualquier pez en cualquier crustáceo encontramos plásticos indica que tenemos que hacer actividades como estas para concienciar al máximo a la población no hay que mejor que hacerlo con nuestros estudiantes creemos que es una simbiosis fantástica para el futuro del festival y también para conectar con esos principios con esa ideología que fue la que nos orientó otro plan para este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife se celebra plenilunio entre su variada programación habrá mercadillo gastronómico más de 40 actuaciones musicales en distintos escenarios entre el viernes y el domingo María tú te has ido a una zona en la que esta noche se espera a cientos de personas ¿verdad? ¿está todo preparado ya o todavía se perfilan algunos flecos? buenos días Marta buenos días Canarias sí estamos muy cerca de la barra un lugar privilegiado a esta hora de la mañana pero esta noche va a estar muy complicado estar en este lugar seguro haya que hacer pues algo de cola para poder conseguir algo de comida y también de bebida para el acto que está previsto esta noche aquí en este punto en concreto estamos en la Alameda de Duque de Santa Elena donde se ha colocado también pues uno de esos escenarios porque habrá actuaciones en concreto esta noche actúa aquí el grupo Soul Sanet que podemos disfrutar de ellos pues en este punto en concreto de la capital Tinerpeña con nosotros se encuentra Alfonso Cabello consejero delegado de Sociedad de Desarrollo buenos días muy buenos días bueno este año Plenilunium uno de los objetivos básicos pues que sea para todos los públicos sobre todo para el público juvenil infantil pero en concreto ahora estamos en una zona de adultos ¿no? sí correcto este año arrancamos esta edición de Plenilunium hoy viernes invitar a todos los elvidentes a venir y sumarse a 5 de la tarde arrancamos por aquí por esta octava edición de la fiesta de la cerveza y la recomendación es entrar en la página web Tickety y sacar la consumición que da derecho a la entrada porque tenemos un aforo restringido y a partir de ahí de esta tarde muchas cosas que hacer y que ver en Santa Cruz de Tenerife 119 grupos van a actuar y van a participar a lo largo de todo el fin de semana con más de 250 horas de música en 13 escenarios diferentes Mercado Nuestra Señora de África Apertura Nocturna Parque García Sanabria con Le Good Market Gastronomía y Artesanía Alameda del Duque Santa Elena esta Fiesta de la Cerveza Asian Fest que es otra de las novedades muy importantes en la esplanada que nos encontramos aquí en la ITO donde está el Gran Parque Infantil de la Gesta 25 de Julio Plaza Candelaria con eso de seguridad social ese grupo de los años 80 bueno, muchas actividades muchas cosas que hacer muchas cosas que ver este fin de semana en Santa Cruz Decía, más de 200 horas con más de 100 actuaciones es importante buscarlo para rellenar, ¿no? Tienen que ser muchos grupos los que pasen por los diferentes escenarios que son varios Sí, ahí la dirección artística tiene un problema encajar todas esas escaletas y todas esas necesidades con públicos tan diferentes por ejemplo Plaza del Príncipe la hemos tematizado y está todo muy enfocado a público infantil actuaciones teatrales musicales talleres igual que en Parque Boulevard García Sanabria nos hemos ido a un tipo de gastronomía vamos a decir de un poquito no quiero decir más calidad pero de una consumición un poquito más pausada aun siendo food track el fiesta de la cerveza pues bueno aquí la joya es todo lo que acompañan normalmente las cervezas como son un poquito de comida mexicana algo de salchichas este tipo en la parte asiática pues Baos y toda esta parte con un festival de K-pop música coreana espectacular muy recomendable el sábado por la tarde en la Alameda que esa es una de las novedades y vemos que ya están todos los preparativos de esas mesas y los puestos esperando pues a las cientos de personas que se esperan que lleguen hasta este punto bueno yo espero que varios miles de personas si date cuenta que el aforo solo de este sitio donde estamos son 7000 personas o sea que estamos hablando de varios miles de personas yo creo que decenas de miles de personas pasarán a lo largo del fin de semana si todo va bien por aquí por Santa Cruz y yo creo que va a ser un fin de semana muy bonito para venir a disfrutar de la ciudad ya te digo casi todo el 95% de las cosas son gratuitas vamos a tener el teatro Guimerá Antonio Resines gratuito también muchas cosas que hacer y que ver en Santa Cruz pues muchas gracias Alfonso Cabello por atendernos y que vaya bien este fin de semana muchas gracias espero verlo a todos en Santa Cruz este fin de semana bueno pues Marta esa invitación para venir a Santa Cruz este fin de semana con todas esas actividades además para todos los públicos para los adultos esta noche aquí en esta Alameda del Duque de Santa Elena pues con el BIRS Festival pero también a lo largo del fin de semana más actuaciones y eso sí muy importante resaltar que este año el objetivo es tener este plenilunio para todas las edades con todas esas actividades para los niños también para los jóvenes y para los adultos pues muy interesante esa oferta para este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife gracias María buenos días y en 2035 en España no se podrán vender vehículos de gasolina y de diésel por lo que el futuro de la movilidad pasa por los eléctricos este fin de semana la capital Gran Canaria se convierte en el centro neurálgico de todo lo que tiene que ver con ellos enseguida nos vamos a ir en directo hasta allí hasta Infecar pero antes vamos a saludar a Germán Giller que es subdelegado provincial de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos buenos días señor Giller muy buenos días hablábamos de ese objetivo 2035 ¿está nuestro país preparado para llegar? me gustaría decirte que sí Marta pero digamos que España especialmente va a un ritmo demasiado lento en comparación con el resto de Europa la verdad para recargar los vehículos eléctricos es necesario conectarnos a la corriente ¿hay capacidad para que esa conexión esa carga se haga solo con energía limpia? porque de momento pues son energías fósiles exactamente hace poquito veíamos unas noticias que salían por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria diciendo precisamente eso que el mix energético de Canarias de Gran Canaria en particular pues bueno no es precisamente de los más limpios una de las cosas que nosotros reivindicamos es que esa circunstancia no es precisamente responsabilidad de los vehículos eléctricos es responsabilidad del mix energético y aún así con ese mix energético tan digamos negativo que tenemos aún así las cifras de emisiones de un vehículo eléctrico son mejores que las de un combustión en ese estudio que se señalaba los datos son bastante digamos obsoletos son de ya hace unos años y lo que sabemos seguro es que Canarias va en la dirección de cada vez ser más renovable cuanto más renovable sea el mix energético mejor para emisiones no solo evidentemente de coches sino de todo en general cuando uno piensa en la posibilidad de comprarse un vehículo eléctrico le surge la duda de saber si va a tener donde poderlo cargar porque además esa carga de momento pues lleva cierto tiempo y demás ahora una normativa europea va a obligar a los países miembros a disponer de puntos de recarga a lo largo de cada 60 kilómetros aproximadamente de vía dar a tiempo adaptarse a nuestro país bueno era lo que te comentaba antes a ver el objetivo está lo que pasa es que en general digamos los trámites burocráticos están ralentizando ese proceso nosotros pedimos a la administración en general a todas las administraciones que haga un esfuerzo por agilizar tanto la legislación como los procesos que implican ese tipo de instalaciones para nosotros es realmente sencillo es decir la ley nos ampara si nosotros como usuarios queremos poner un punto de carga en casa si es particular evidentemente no tenemos que pedirle permiso a nadie pero es que si es un garaje comunitario tampoco la ley de propiedad horizontal nos ampara y nos dice que podemos simplemente contratando un instalador autorizado en este caso es el que se encarga de notificar a la comunidad la comunidad no se puede negar a poner ese punto de carga y esos dos ámbitos lo que son el ámbito privado y el ámbito colectivo comunitario los tenemos cubiertos a partir de ahí ya nos vamos a la carga no vinculada a la carga ocasional pero para eso la verdad es que estamos viendo avances muy importantes tanto en centros comerciales supermercados la red incluso de de la propia ciudad en las palmas gran canaria hay un esfuerzo importante por parte de la empresa sagulpa por ejemplo y por parte del cabildo de gran canaria por ejemplo que está haciendo ha hecho ya una red de recarga ocasional un punto doble en todos los municipios de la isla gran canaria más puntos de carga rápida y también estamos esperando evidentemente por la iniciativa privada que es un poco la que en teoría debería llegar a sustituir o complementar el servicio que ya se le da a los vehículos de combustión pues tener el mismo espacio o incluso mayor para los vehículos eléctricos tenemos muchas dudas en lo que se refiere al vehículo eléctrico ya sabe que este fin de semana se celebra en las palmas de gran canaria el salón del vehículo eléctrico en infecar vamos a ir en directo hasta allí enseguida vuelvo con usted Germán porque vamos a conectar con nuestro compañero Geray Sosa para que nos enseñe las novedades de este año Geray buenos días que tal compañeros muy buenos días pues a pesar de que esta sexta edición del salón de vehículos eléctricos en canarias arranca oficialmente esta tarde a partir de las 5 de esta tarde podríamos decir en esta ocasión que hemos tenido algo de enchufe y nos van a permitir ver un poco como preparan precisamente la feria y que viene a contrastar los datos del sector en el año 2021 acabó con cerca de un 38% más de vehículos vendidos como este eléctrico en torno a unos 28.000 vehículos matriculados hablamos ya con Raúl García Brin el es coordinador técnico del Cabildo de Gran Canaria sobre esta edición Raúl muy buenos días buenos días Geray no me equivoco si digo que esta es una de las ediciones más ambiciosas si desde luego de todas las que hemos tenido son 40 expositores y desde luego creo que a nivel de calidad y de cantidad esta es la edición más importante que hemos tenido de Mobelec vemos vehículos eléctricos Raúl si te parece vamos caminando pero también hay espacio para otro tipo del sector también como el patinete eléctrico o la bicicleta eléctrica efectivamente este es un salón dedicado a toda la movilidad eléctrica incluso el Cabildo está dando subvenciones el estado de latar los vehículos eléctricos pero nosotros estamos también yendo a ese nicho que creemos tan importante como es el de la movilidad urbana ¿qué se va a encontrar el usuario cuando llegue a partir de esta tarde? porque no solo es venir a ver vehículos sino que también se pueden probar in situ esa eficiencia de los vehículos se pueden se pueden probar se pueden ver vehículos de ocasión que creo que es muy muy importante es una de las grandes novedades de esta edición y se pueden probar todos los vehículos y vamos a tener hasta un circuito para probar hay un licencia municipal uno que no requiere carnet de conducir que lo vamos a tener con un circuito dentro de Infecar bueno además otra de las grandes novedades es ese vehículo que estamos viendo ahora háblanos porque esto es el futuro del futuro efectivamente los vehículos de hidrógeno que es una de las grandes novedades que vamos a tener también en este salón del vehículo eléctrico son el futuro desde luego una parte importante del transporte del día de mañana y de buena parte de nuestro sistema energético se va a basar en el hidrógeno por lo tanto estamos vamos a decirlo así muy orgullosos también de poder tener un vehículo de vanguardia innovador aquí en este salón bueno de hecho me van a permitir que me acerque rápido a hablar con Adrián López él es el responsable de producto y precio de Hyundai Canarias porque este vehículo no se comercializa en las islas aunque sí en todo el mundo porque es un proyecto Adrián bueno como decíamos con Raúl el futuro de lo que vamos a conducir de aquí a unos años sí está claro nosotros hemos querido traer este modelo aquí a Mobelec para bueno representar un poco la intención que tiene nuestra marca en el tema de la sostenibilidad siendo pues la única marca que tiene cinco tecnologías eléctricas disponibles en este caso complementándolas con el nexo que funciona pues con hidrógeno muy bien muchísimas gracias Adrián por esa información bueno compañeros quedan todos invitados a pasar este fin de semana por aquí por el sexto salón del vehículo eléctrico en Canarias de hecho no nos es de extrañar todo lo que nos cuentan porque siete de cada diez europeos aseguran que su próximo vehículo será ya de este tipo eléctricos bueno pues todo el que quiera que se pase por infecar y ahora hay muchas gracias que ahí están las novedades vamos a recuperar la entrevista que estábamos manteniendo con Germán Giller para seguir ahondando en este tipo de vehículos encaminados a una movilidad sostenible me gustaría preguntarle por el precio cuánto nos puede costar qué diferencia hay entre adquirir un vehículo de estas características donde vamos a circular en su mayoría sin contaminar o al menos sin emitir contaminación ambiental y en uno tradicional de combustión bueno en cuanto al tema del precio está claro que a día de hoy la diferencia se va acortando está claro que el vehículo eléctrico es un poquito más costoso que el vehículo de combustión también depende un poco del tema del equipamiento hay muchos coches de combustión que con un equipamiento similar o igual al del coche eléctrico son prácticamente el mismo precio pero recordemos siempre que está el tema de las ayudas existen ayudas a la compra que también tienen que ver con lo que habíamos hablado antes también sufren lo que es el tema de la ralentización de los trámites burocráticos a la hora de conseguirlo nosotros siempre hemos pedido que esos trámites lo haga el propio concesionario es el que nosotros entendemos son los profesionales que se encargan de la venta del vehículo y son los que deberían encargarse de ese tipo de trámites y no digamos cargar con ese con ese engorro burocrático tecnológico que significa tener que estar pidiendo una ayuda esperando por ella y todo el trámite administrativo que eso conlleva en cuanto al tema del vehículo con digamos con el precio digamos que no es solamente el precio de compra hay que tener en cuenta también que el vehículo eléctrico ahorra muchísimo en costes post venta entonces hay que tenerlo en cuenta también es decir aun cuando el coche eléctrico en su precio de compra nos sale un poquito más caro esa diferencia la vamos a enjugar muy rápidamente nosotros hemos calculado aproximadamente que en 5 años amortizamos esa diferencia de precio teniendo en cuenta el ahorro dinerario que supone en la energía que utilizamos para alimentar ese coche y en el servicio post venta recordemos que los coches eléctricos no tienen cambios de aceite ni de bujía ni de filtros ni cualquier elemento que tenga que ver con la combustión llámese pues bueno filtros post combustión o cualquier correa todo eso hay que tenerlo en cuenta hay que hacer número nos hemos quedado sin tiempo muy interesante todas estas cuestiones encaminadas hacia una movilidad más limpia más sostenible gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días Canarias un placer y vamos a irnos a otro punto de directo en nuestro archipiélago porque vamos a hablar de arte con dos exposiciones al aire libre que vamos a ver ahora en directo comienza en Lanzarote el festival de fotografía y artes visuales 2913 Sara Duarte buenos días es la séptima edición que vamos a poder ver así es Marta buenos días buenos días Canarias séptima edición de un festival que en estas siete ocasiones ha tratado de situar a la isla en el mapa cultural de España y como lo ha hecho déjame que les muestre por ejemplo a mi espalda tenemos estos portarretratos en bloques ahora mismo nuestras artistas las artistas protagonistas de esta obra donde las nubes no se tocan nos contarán en qué consiste este trabajo han sido Teresa Correa e Isabela y a hielo que la tenemos justamente trabajando en una de estas obras buenos días Isabela qué tal cómo se encuentra cuéntanos en qué consiste esta obra la falta Teresa que está a punto de llegar estamos acabando últimas intervenciones queríamos hablar sobre familia y hogar después de una catástrofe bueno también en otros momentos pero por lo que ha sucedido en La Palma estamos enfocándonos en ese momento en ello es una obra muy personal qué ha supuesto para ustedes trabajar como están viendo que ahora mismo justo estamos viendo terminar si quiere continuar puede hacerlo si es capaz de hablarlo mientras tanto porque entiendo que tienen prisa se inaugura justamente hoy qué ha supuesto para ustedes como artistas trabajar en esta obra nosotros estuvimos en el viaje en La Palma trabajando con un proyecto más amplio pero como siempre en el camino se desvelan los sentidos y al encontrarnos con gente afectada por el volcán nos damos cuenta que tenemos que hablar sobre ello a través de los retratos de las personas afectadas y los objetos que se llevaron durante solamente 10 minutos que tenían para salvar algo de sus casas cuando la lava se acercaba les puedo asegurar que eso que nos acabas de comentar se transmite en estas obras como están viendo un festival con un nombre que personalmente a mí me encanta 2913 y son las coordenadas de esta isla Nico Melian director del festival con esto empezamos pero podemos disfrutar de los siguientes talleres hasta el 13 de noviembre Nico gracias por atenerlo muy buenos días primero que nada como bien comentas es la séptima edición de este encuentro que busca posicionar a Lanzarote sobre todo en el mapa cultural de Canarias y este año trabajamos sobre el hogar y la familia de ello que arranquemos una de nuestras actividades esta exposición maravillosa denominada donde las nubes no se tocan teniendo en cuenta toda la problemática que ha causado el volcán de la palma esas familias que han tenido que abandonar y bueno un programa repleto de actividades que comienza hoy y acaba el 15 de enero aunque si es verdad que tenemos el plato fuerte digamos la semana del 8 al 12 de noviembre el hogar también las familias temas principales de esta edición donde la gente se puede informar acudir a estos eventos y porque es importante este festival entiendo que si ya son 7 años haciéndolo año tras año el éxito que conlleva si bueno primero que nada el yo creo que la importancia y el éxito del festival es que intentamos mantener esa comunicación entre cultura sociedad como bien se muestra aquí de una problemática contemporánea la problemática muy actual de las Islas Canarias ir de lo local a lo general también es muy importante para nosotros entonces de ahí que analicemos toda esa problemática global de la sociedad intentemos llevarla y expresarla dentro del ámbito de la fotografía y el mundo audiovisual toda la información como comentas se encuentra en nuestra página web www.2913.com o en nuestras redes sociales muchísimas gracias Nico ahí tenemos justo a las artistas terminando esta obra además permítanme comentarles que es un evento como deberían serlo todo accesibles con previa solicitud pueden solicitar servicio de lenguaje de signos y también para la accesibilidad de personas con movilidad reducida aprovechemos esta oportunidad de disfrutar de un festival como este ya saben en la plaza del almacén podrán encontrar esta maravillosa obra muchas gracias Sara pues quedan todos y todas invitados gracias buenos días buenos días Marta les hemos venido contando muchos planes para este fin de semana ya los acaban de escuchar el último en Lanzarote y seguro que están pensando pues si el tiempo va a permitir disfrutar de ellos a ver cómo viene la previsión por eso le damos ya la bienvenida de nuevo a Edgar Sederez Edgar ¿cómo va a estar el tiempo? a ver planes al aire libre planes mejor en casa buenos días Marta en principio vamos a tener nubosidad especialmente por el norte de las islas y cabe la posibilidad de que esas nubes nos dejen precipitaciones débiles sobre todo en zonas de medianía buenos días Canarias de momento hoy las jornadas de tiempo variable ha vuelto la calima al archipiélago y como decimos tenemos aún condiciones de cierta inestabilidad en el fin de semana estamos viendo el acumulado previsto para lo largo de los tres días próximos porque esperamos algunas lloviznas principalmente en las medines del norte de las islas de Mayor Lieve también tenemos restos de aire frío en altura lo que favorecerá pues la formación de abundante nubosidad de evolución especialmente en zonas del interior del sur y del oeste de la isla de Tenerife y cabe la posibilidad de que mañana a primera hora de la tarde se registre por esa zona algún chubasco vemos la previsión para mañana como decimos nubosidad compacta por el norte de las islas más montañosas probabilidad de lloviznas principalmente en zonas de Medenías a primeras y últimas horas de las islas más montañosas la nubosidad más destacable en Lanzarote y Fuerteventura especialmente en las costas norte y oeste a primeras horas esas nubes darán paso a los claros y mañana seguiremos con ligera calima temperaturas sin grandes cambios valores en la costa entre los 25 y algo más de 28 grados y soplará el alicio más intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas ese viento en la cumbre girará al este al final de la tarde lo que hará que aumente el polvo en suspensión en las islas orientales durante la segunda mitad de la jornada el domingo la situación será muy similar la nubosidad más compacta a primeras y últimas horas por el norte de las islas y vuelve esa posibilidad de precipitaciones especialmente en zonas de Medenías de las islas más montañosas a primeras horas y al final de la tarde el ambiente más soleado en zonas costeras del sur volverá a crecer algún intervalo de evolución por el sur y el oeste de la isla de Tenerife y el ambiente más soleado pues en zonas costeras del sur las vertientes sur y este de Lanzarote y de Fuerteventura con esa presencia de calima sobre todo durante la primera mitad de la jornada el polvo en suspensión irá menos durante la tarde y Marta para aquellos que se quieran acercar a la playa a lo largo de todo el fin de semana la situación más tranquila y el tiempo más llevadero por el sur de las islas donde las olas no llegarán al medio metro de altura atención porque de cara al domingo tendremos luna llena coincidirá las mareas algo más amplias y las olas pueden superar el metro y medio de altura por el norte precaución por tanto cerca de la costa y para Guajamano el fin de semana especialmente por el norte nos vemos el lunes buen fin de semana y haya frío haga calor o llueva pues el cine siempre es una opción interesante vamos a ver nuestras recomendaciones para este fin de semana llega la adaptación al cine del éxito literario de Torcuato Luca de Tena los renglones torcidos de Dios Bárbara Leni encarna a una investigadora que simula una paranoia para ingresar en un psiquiátrico donde ha muerto un interno en extrañas circunstancias a las órdenes de Juan Diego votos se han puesto Penélope Cruz y Luis Tosar para reflejar el drama de los desahucios llega a los cines la esperada en los márgenes con unas críticas que califican de deslumbrantes las interpretaciones de los protagonistas Matías es el peor promedio de este colegio tiene un futuro prometedor en la basca es muy inteligente la hora de jugar desde Costa Rica llega aunque no sea conmigo un drama adolescente que gira en torno las vicisitudes de un joven deportista que se debate entre el amor de dos compañeras de colegio que le harán cambiar su modo de ver la vida para los más pequeños de la casa llega una divertida comedia de acción llamada Operación Bebé Oso en la que el oso grizzly es candidato a convertirse en el gran jefe de todos los bosques de América pero lo que dice la sabia ley de los bosques es que antes tiene que convertirse en padre el baile es el nexo de conexión entre los adultos que forman este peculiar grupo bailar para salir adelante es la tercera película como directora de la también actriz francesa Michelle Laroc una adaptación de la película inglesa de 2017 Finding Your Fit esta comedia se convierte en una buena opción que llenará de energía a todo aquel que la elija a la hora de ir al cine este fin de semana Roberto ¿tú qué harías? La Academia Sueca ha concedido el máximo galardón literario a una de las grandes exponentes de la autoficción europea la escritora francesa Annie Ernaud de 82 años premio Nobel de Literatura que la escritora ha agradecido confirmando que lo considera un gran honor y al mismo tiempo una gran responsabilidad tras varios años situándose como favorita en esta ocasión el gran galardón de las letras internacionales por fin recae sobre esta prestigiosa narradora gala y la Academia de Cine anunciaba que será el director Carlos Saura el que reciba el premio Goya de Honor este 2023 el Goya de este año por su aportación creativa al cine español moderno Saura es uno de los realizadores más longevos de nuestro país y con mayor proyección internacional este domingo comienza la nueva temporada del programa Canarias Escultura regresa además con cambios y novedades en su formato aunque el espacio mantiene el mismo interés por todos los tipos de creación artística que se realizan en las islas la divulgación y el debate sobre la creación cultural en el archipiélago y el arte en todas sus vertientes vuelven este domingo a Televisión Canaria primer programa de Canarias Escultura en el que además estrenamos plató con dos gestores culturales con los que reflexionamos sobre la importancia del contexto en el arte la forma que tenemos de representar la cultura influye directamente en lo que es la proyección sea en un lienzo sea en una escultura o sea en un vídeo o en un cómic un ejemplo el desencuentro que protagonizaron en su día los creadores del universo Marvel Jack Kirby y Stan Lee el programa ahondará también en la fuerza del contexto ya sea político social histórico o geográfico para definir obras maestras en el cine la música y la pintura como en el caso del artista lanzaroteño Tayo Lanzarote el paisaje nuestro lugar en el mundo el legado que queremos la transmisión en generaciones y la importancia de la comunidad de la familia eso es muy clave dentro de la obra de Tayo los comisarios culturales Lana Corujo y David Machado son los primeros invitados de esta nueva temporada de Canarias Escultura que vuelve a contar con las recomendaciones del escritor Alexis Ravelo y nuevas secciones ideadas y protagonizadas por el equipo del programa pues ya saben la cita este domingo y el famoso musical Mamma Mía regresa a los escenarios El que ven es el pase gráfico de anoche el espectáculo se va a representar en Madrid Teatro Rialto en un show lleno de luz y de color que ha sido traducido a 10 idiomas una alternativa para pasar un rato entretenido con los temas más conocidos de ABA con ellos nos marchamos hasta el lunes a las 8 menos cuarto de la mañana se quedan ahora con Atlántico Noticias que tengan un buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!